... Vale, pues, parece que ya estamos en directo. A ver, me voy a espiar a Suso. ¡Hola, Roberto! Acabo de ver el primer capítulo de Sorcos. Increíble. Gracias, hombre. De manera que te haya gustado. Bueno, pues nada, vamos a tirar hoy un poquito de Forest. Vamos a ver si hacemos algo. Tengo aquí los crafteos en un papel. Bueno, en un papel, en cuatro hojas. No, mentira. En dos hojas a doble cara. Y a ver qué se puede hacer. Rope. Siete clothes hacen una rope. Bueno. Vale, clothes hacen rope. Rope. Vale. Vale, road can be found in cannibal village, in caves o on boats. ¡Uf! Madre mía. Cannibal village. Vale, me pasaré por las cannibal village. A ver qué hay por ahí. Yo veo que ya estamos en directo. Y se me tiene que huir por narices. Sí. Se me oye. Perfecto. Bueno, vamos a esperar a ver si entra más gente. Me dicen por aquí que hay no sé cuántos views. ¿Dónde están los views? El otro día me lo decía por aquí arriba. Cuatro, cuatro viewers. Las chuletas son muy necesarias, Roberto. Muy necesarias. ¿Qué? ¿No entra más gente? No, pues si no entra más gente. Lo que pasa es que no sé dónde está Malor. Malor está por aquí, os lo prometo. A ver, ¿no lo habré silenciado o algo? A ver qué me ha escrito cosas. Vale, vuelvo en cinco minutos. Vale, me habrá silenciado y ya está. Vale, pues vamos allá. Vamos a quitar esto. Vale, ahora en teoría el juego me tiene que salir. Ahora veremos si me carga o no me carga. Voy a dar a continuo. Y voy a ir haciendo, ¿vale? Lo de siempre. Cogemos píldoras, cositas por aquí, papeles, comida que necesitamos comer. A ver, que ahí hay cosas para beber. Bebe, bebe, bebe. Vale, no podemos entrar. Es verdad, tiene muchísima sensibilidad el juego, ¿eh? Pero muchísima sensibilidad. Vale, por aquí, bien. Vamos a comer más. Muy bien, ahí, estómago lleno. Vamos a comer más, aunque sea solo por gula. Muy buenas a todos. ¿Qué pasa, tío? Llego un poquito tarde, no pasa nada. Madre mía, qué poco puntual, ¿eh? Sí, sí, sí. Para una vez empiezas tú, ¿eh? Puntual, ya te vas. ¿Perdona? Hombre, siempre empiezas tres o cuatro minutos tarde. Mentira, mentira. ¿Lo has hecho para fastidiarme? Seguro. Mentira. Y está por aquí Roberto, ¿no? Bien, 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 bien. Sí, 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 lo he visto. Dice que poca gente. Bueno, mira. Si... Teniendo en cuenta que es verano y todo esto, da igual que haya poca gente. La verdad. Sí, sí, el directo es una excusa porque Olde le ha picado el juego y mira. Buah, que sí me ha picado. ¡Vamos! Que sí me ha picado, dice. Voy a destruirlo todo. Sí, porque a ver si se nos da mejor. Bueno, si se nos da. Si se me da mejor esta vez. No con vuestra ayuda, seguro, porque sois muy mala gente. Bueno, bueno, bueno. Es que no tendría que verte nadie, tío. Vamos. Ah, yo hago salseo con mis suscriptores. Con lo que te cuidamos, tío. Ya. Que cuidamos en todo. Ya te digo. Sí, Chiboti también por aquí. Un saludo de todo. ¿Quién? Ah, sí, Chiboti. No sé por qué lo llamo Chiboti. Yo no veo H. Chiboti, que igual es italiano. No lo dices por eso. Es que en catalán es... Ay, en catalán. En catalán sería Chiboti. Es que hablo tantas lenguas, tío, que me pierdo. Ya, sí, se te nota, se te nota. A ver. Stone Axe. One Rock, one Rope. No tenemos Rope. Ok. A Clap. No, para llegar a un Clap necesitamos... Vale, fuera, esto fuera. Upgraded Stick. Vale, o sea, esto... Y esto, ¿no? No. Vale, con esto, nada. No ganamos nada. Ok. Te diré que ya están haciendo porras de cuánto vas a durar, ¿eh? Qué majos son, de verdad, ¿eh? Bueno, ahí lo dejo. Dos Sticks, un Spear. Ya lo tengo. Upgraded Spear es con... Three Bones y Two Clothes. Vale, no tenemos Bones, así que nada. Incendiar y Spear... No, tampoco. Vale, pues nada. De momento no voy a hacer. Aparte de la lanza esta que me he hecho, pues ya está. Hala, a coger más cosas. ¿Quién, quién... No sé, dime, ¿cómo va la porra? Eh... Pues según Roberto, pocos minutos te dan. ¿Pocos minutos? No saben con quién estoy hablando. Sí, sí. Es que al final la lías en nada, en cero coma. Quiere decir que... Empiezan a llegar enemigos y se te va la pinza. Y te matan, tío. Pero ¿cómo que se va la pinza? Es que es imposible, es imposible. Ya, ya, es que es difícil esto, tío. Y encima que son... Uy, piedra. Piedra. Ya tienes las recetas, tío. Ahora ya vas a ganar. Está claro. Ay, tenía que haber cogido las flores estas. Bueno, da igual. A ver. Bueno, a ver. Si el avión estaba yendo... ¿Dónde está el avión? Ya lo he perdido. Me encanta irse la mar. A ver, el avión apunta para allá. Pues yo voy a venirme. Ay, he visto a Bambi y ya pensaba que era un... Un caníbal. Me encanta irse la mar. A ver, estas flores se pueden coger, creo, ¿no? Sí. New item discovered. Madre mía. Madre mía mi inglés. Sí, sí, desde luego. Entre eso y la race que estás haciendo. No me digas que esto es... Esto es la playa otra vez. No puede ser, tío. ¿Ya estás en la playa? Sí. Bueno, ¿sabes qué? Me voy a duchar. Que eso siempre viene bien. ¿Te vas a duchar? Pero te llevas la cámara contigo, ¿no? De siempre, siempre. Ay, me habían dicho que en los barcos hay rope, cuerda. ¿Y los barcos? Sí, lo acabo de leer. Ah, vale. Y como hay un bote ahí que está medio roto, pues a ver si cuela. Y de paso matamos un poquito a la tortuga. Ahí estamos. ¿Es necesario? Sí, siempre. A ver, por aquí. Yo no veo rope aquí, ¿eh? No. Serán barcos que haya por allá... A saber. Bueno, ¿alguna vez has visto vídeos de The Forest de youtubers yankees? Se arman fortines. Pues a eso vamos. Sí, vamos a construir un fuerte, un castillo. Ahí, ahí vamos. A eso vamos. No os preocupéis. A ver, esto me lo pongo. ¿Dónde construye la cabaña del suscriptor? La cabaña es perfecto. Ahora la hago. No os preocupéis. Ahora os hago yo aquí una cabaña del suscriptor que vais a fliparlo. Dejadme matar. Dejadme matar. Eh... Tortugas. Ulises también está por aquí. Un saludito. Hola, Ulises. Vamos a matar a este también. A ver si me dejan. Tortuga. ¡Muere! ¡Hola! ¡Qué caparazo más duro! Y nos vamos. Pues nada. Porque estoy justo en el mismo sitio donde me mataron la otra vez. Así que paso yo de venirme aquí. ¿Seguro? Porque playas supongo que hay bastantes. Es que están los contenedores, el mismo tronco. No, no. Es que es el mismo sitio. Sí, sí. Vale. De palitos ya voy servido, creo. ¿Y de hojas? De hojas nunca se va a servir de hojas. Nunca. Vale, pues ya está. Ya no puedo cargar con más cosas. Así que lo suyo es que ahora busque un sitio a ver donde pueda estar bien. Pues hala. Esto no son vallas, ¿no? Estos son para coger hojas y hojas y más hojas. Dos leaves collected. Cinco. ¿Cuántas hojas se pueden tener? Ah, vale. Tengo 41. Perfecto. Puedo tener las que me dé la gana. ¿En serio? Sí, bueno. Igual tienes un tope de 100 o algo así. Ahora veremos. Aquí no es como el Minecraft, ¿no? No puedo picar, no. Vaya. Fía de estos directos de Minecraft, me has dicho antes, ¿no? ¿Qué? Es que se te oye mal. ¿Cómo se hace el loco? Vaya, que se me pone a llover. Bueno. ¿Cómo se echa atrás? Bueno. Es que no sé de qué hablas, entonces. Claro, claro. Muy bien, bien, bien. Mata todo lo que veas. Hombre, igual todo lo que vea, igual no. Todo, el de todo. Un fortín, a ver cómo hago yo un fortín. La primera vez que jugué se me dio bien porque encontré un lago súper rápido. Sí. Y me pude equipar hasta que me dijisteis, vete a la cueva. Y ahí ya la lié. Y lo bien que te lo pasaste en la cueva, tío. Sí, sí. Qué gusto. A ver, matamos esto. Estoy matando árboles, si os sirve. Bueno, son seres vivos, ¿no? Vale, ya empezamos a encontrarnos cabezas y cosas que nos molan. ¿Hay huesos? No, no puedo coger huesos, ¿en serio? Ahí, ahí, ahí. Vale, vale. Creo que he cogido una calavera. Dos. Vale. Esto. ¡Ay! Sí, sí, además estoy bastante convencido de que sí que es la última versión, básicamente por lo de Steam. Porque Steam actualiza solo. Claro, claro. Uy, qué coqueta esta gente, ¿no? Con piernas por aquí. Coqueta, dice. Te quieren seducir, Oldest. Sí, lo están consiguiendo, ¿eh? You can carry more schools. Bueno. ¿Hay trampas? Eh, supongo que sí, ¿no? No sé, me he encontrado así algo que parecía, ahora lo verás, que parecía una trampa. Que igual no es una trampa, ¿eh? Que es mi imaginación y ya está, pero... Que nos lo comenten, a ver. Preguntan, ¿hay multijugador? Sí, ¿no? ¿Hay multijugador? Sí, hay más que multijugador, es cooperativo. Cooperativo, eso. Hay cooperativo. Entonces, eh... En cooperativo, pues bueno, pues podría estar muy chulo. ¡Mira, un conejo! Uy, he matado al conejo sin querer. Sin querer. Sí, sí, claro. Oldest, cuando te establezcas te recomiendo desforestar a tu alrededor, así los salvajes no atacan desde lo alto. Sí, eso me lo dijisteis. Esto ya nos lo comentaron, que atacaban desde los árboles, pero... Yo creo que el principal problema de Oldest es desde tierra, ¿eh? Sí, pero bueno, una vez que empiezas a murallar y tal, ¿sabes? También, sí, sí, sí. Oye, esto me sirve para... A ver, para limpiarme y todo, porque si esto me sirve ya, me quedo aquí. A ver, ¿estoy limpio? No, no me sirve para limpiarme. Ya, por bajito. A ver, ¿y si me agacho? Tío, límpiate. No, no me sirve. Ay... Y matando de todo, tío. Es que ya te vale. Y ala, ya tengo el primero aquí. Tú. Ah, ¿se pueden cargar los golpes? No lo sabía. Después de cuatro partidas, ¿aprendes a cargar golpes? Sí, no sabía que se podían cargar. O aquí hay una maleta. ¿Cómo han llegado? ¿Qué son tres? No. ¿Cuántos son? Pues igual aquí sí que me podría establecer, ¿eh? Cuanto mate a estos, si me dejan en paz, aquí igual podría establecerme. ¿Tienes agua por ahí? Sí. Justo una cascada tengo ahí. Ah, bueno. Pero claro. Ya me han visto, ¿sabes? Bueno. Cuando mates animales, ve al agua porque la sangre atrae a los salvajes. Sí, sí, sí. Lo sé, me lo explicasteis la primera vez. Os lo he descubierto a base de bien. Este tío está muerto. Además, me ha parecido escuchar a otro. Me caché en la mar, ¿eh? Oye, si empezamos ya todos así. ¡Eh, eh! Calma, calma. Creo que si le daba aquí... Ah, no. ¿Me pueden seguir matando? No lo sabía. Ahí va. Tranquilo, tío. Ya estoy mal de vida. ¡Muere! Ahí va. ¿Tengo uno por detrás o qué? A ver, le doy a la I. Vamos a beber. ¿Cuándo aparece el inventario? ¿Se para el tiempo? Creo que sí. ¿No? No lo sé, no lo sé. Sí, sí. Me parece a mí que sí. Me gustaría tener un escudo, ¿eh? Tengo que decirlo. Sí, porque te has quedado un poco... Es que te tienen rodeado ya, tío. Sí, pero es que ahora verás todos los que faltan por venir, ¿eh? Ya verás. Bueno, chicos. Empiezo. Vamos a empezar a construir cositas ya. Como por ejemplo... A ver, press B. ¿B? ¿Para qué? Ah. Con la B se me abre. Vale, se me abre esto. Muy bien. Vamos a construir un firepalt. Claro que sí. Dí que sí, Valver. Yo también estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Que me faltan piedras? ¿En serio? Ya está. Venga, prende ahí. Bien. Y ahora voy a coger este cuerpo. Y aquí. Drop. Muere en 10 segundos. Que no, que no. Que ya está. Está todo controladísimo. Sí, sí, sí. Te ve. Tengo que lo controlas, pero vamos. Como quieres. A ver. ¿Dónde hay más cuerpos? Aquí. Yo no sé si le han puesto más inteligencia a los bichos, pero que salen más, seguro. Pues no lo sé. Ahora me voy a la ducha. Ahí. Muy bien. Una duchica aquí. Y ahora a construirme aquí una casa como Dios manda, ¿no? Pues venga, empezamos. Uy, una puerta de tenis. Busca. A ver. Me han dicho que tengo sed. No puedo beber de aquí, del sitio este. Ah, pero creo que antes sí que bebía, ¿eh? No, no. ¿En serio no puedes beber de ahí? Ah, sí. Tengo que mirar hacia abajo. Vale, vale. Te tengo que dar a la E. ¿Dónde es el chapuza? Si es que... ¿El chapuza es yo? Madre mía. Uy, mira, puedo coger esto. Puedo coger esto. Y a talar. Venga, hala. Por cierto, ¿qué voy a construir? Que eso no lo he decidido. A ver. Está bien, sí. ¿Dónde está la casa? Casas, casas, casas. A ver. Aquí hay casas. Small cabin. Puedes dar mall cabin, me voy a hacer. Porque la lock cabin esta es muy grande, ¿no? Siempre te haces la small cabin. Siempre hago la small. Es que son 82 de madera, ¿eh? La otra. Ya, ya. Yo solo te digo que siempre haces esa. Que eso es un zulo. Pero bueno, tú verás. Venga, va. Uy, lo puedo hacer con altura y todo. ¿Qué me dices? Uy, qué bonito. Lo ves. Lo voy a hacer, más o menos. Ah, que tengo que dejarla repulsada. Vale. Pues yo lo haría así. Que pueda salir yo a... Se ve muy apetecible lo que estás cocinando. Muy apetecible, ¿eh? Pues sí. Ay, pues no tenía que haberlo hecho así. Ahora no lo puedo mover así. C. Basura. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí. Así, algo más normalito aquí. ¿Ves? Aquí sí. Ala, a cortar. Pero ¿cómo vas a saltar hasta ahí, tío? ¿Hasta dónde salto yo? ¿Qué dice? Bueno, no sé. Es que yo voy con retraso, ¿eh? Ya, ya lo sé. Ya lo sé. Pero eso siempre, ¿eh, manlord? Quiero decir. Sí, sí, ya. Ese chiste nunca falla, ¿eh? Nunca, nunca. Hazla en el agua. Hostia. Estaría guay. No, en el agua. ¿Para qué? No, como puedes ponerla así que flote, ¿sabes? Ah, encima. Bueno, pues sí que estaría chulo. Nah, da igual. Ya empecé a construirlo. Vale, tengo huesos, 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 huesos. Más huesos. 90 troncos, eso tarda, es na' en conseguirlo. ¿90 troncos? ¿Qué dices? Voy a tardar la vida. 89. Voy a tardar aquí la vida. Lo que supongo que me podré meter dentro de la casa. ¿Y dentro de la casa pueden entrar estos bichos? No sé. ¿Cómo dentro de la casa? Claro, yo, ese tiene una puerta, yo me podré meter dentro de la casa. ¿Los bichos pueden entrar hasta dentro? Creo, ¿no? Yo qué sé, es que no lo sé, no lo sé. ¿No te puedes hacer ya un hacha de piedra? Hacha de piedra, a ver, ahora te lo digo. Que no sé si es mejor que la que llevas ahora, ¿eh? Eh, hacha de piedra, un stick, one rock y un rope. No. Ah, no, rope. Vale. No. No puedo. Quizás tendrías que haber ido primero a por materiales y luego... Pero bueno. Estoy paranoico, tío. Me vuelvo paranoico con el juego, ¿eh? A ver, ¿quién hay por aquí ya? Míralo. Tú, ven aquí, no te pires. Ahí. ¡Guau! ¡Tres golpes! Qué bueno. ¿Dónde está la hoguera? Venga, vamos a echarle combustible. Y vamos a ducharnos, que si no atraemos a la mala gente. Ahora, ya estamos duchados. Muy bien. A ver... Oye, ¿alguien sabe si hay algunas teclas de acceso rápido para cambiar de... Yo qué sé, entre el hacha y un arma que yo quiera? ¿Cómo, cómo? ¿Repite? Sí, si existe algún acceso directo o algo para cambiar. Yo ahora tengo el hacha, ¿vale? Pero les pego con el clap este que me he hecho con la calavera encima. Porque he pegado muy fuerte. No tengo ni idea. Pero dicen que sí que pueden romper... Se ve que pueden romper. No sé si la puerta o la cabaña, pero algo pueden romperlo, salvaje. Pueden romperlo. Uy, ¿por qué estoy tan sucio, tío? Está por aquí, DarkGamer899. Un saludo para ti. Un saludete. Vale, vamos a ver si... Los árboles siempre caen en dirección contraria hacia donde apuntamos. Es una buena... Si ahora cae al palo contrario para donde yo estoy, genial. Ostras, estás de mierda en el brazo importante, eh. Sí, eso es lo que yo decía. Con todo eso que tengo ahí, eso es malo, es bueno tenerlo así sucio. No lo sé. No tengo ni idea. Y ha llegado GamerRops. ¡Hombre, GamerRops! ¿Qué tal? Llegas tarde, eh. Aquí te vamos a banear. O sea... Baneo, pero automático. Venga, ya estamos. Ahí, ahí, ahí. ¡Oh! ¡Qué rayo! Dios. Ah, voy a hacer un recolector de agua. Teniendo algo al lado, ¿para qué voy a hacer un recolector? ¿Para qué? ¿Verdad? Sí, sí. Está claro. A menos que se seque, ni yo no lo sé, ¿no? Que eso también puede ser. Pues puede ser, sí. Pero vamos, que si te rompen la cabaña, eso sí va a ser una risa, eh. ¿Pero te la rompen entera? No lo sé. Pero bueno. Me falta un tronco. Hombre, has protegido que con la chiquitina estarás, digo yo. Bueno, con la chiquitina, acuérdate que al final me hice hasta murallas y todo. Pero me hice unas murallas que no eran las buenas. Que me tenía que haber hecho otras, pero bueno. Sí, es que era extraño, ¿no? Había varias cosas. Sí. Vale, vale. Dicen que lo del brazo es malo, que te limpies. ¿Ah, es malo? Sí. Ahora me limpio. Cuando ponga estos tres troncos, me voy a limpiar. Porque atrae a los caníbales. Sí, pero eso es la sangre. Entonces, lo que tiene es suciedad. No sabemos... Igual la suciedad tapa el... Mi olor, ¿sabes? Te hace falta una duchita que huele hasta aquí, tío. Qué malas personas. Mira, esto lo voy a coger, que son plantas. Bueno, si a mí me dicen que se lo tengo yo que... ...quitármelo, yo me lo quito. Si te gusta, dicen que te tires de un puente, también. Son mis subs, ¿no? A la que me ahogo, que no sé dónde estoy. A ver... Una piedra por aquí, esto por allá. ¡Qué bien que se hace de noche! ¡Ay, no puedo encender las hogueras una vez se han apagado! Ah, sí, sí, puedo. Le decía yo, digo... ¡Uy, qué timo! Se hace de noche. Pues yo quiero tener una... ...una de estas. Ah, mira, dice, Robs, que las murallas que hiciste en el otro directo, en el anterior... ...eran paredes. No eran murallas, eran paredes. Exacto, ya, ya, no, si ya sabía yo que algo raro... ¡Ah, no, lo he roto! Vale, a ver, si yo quiero que se incendie... ...esto que llevo aquí, ¿qué tengo que hacer? Porque esto es como una antorcha, entiendo. ¡Hala! Madre mía. Lo que yo me he equipado es una antorcha, ¿no? Upgrade stick. A ver... Que se puede combinar. Igual tengo que combinarlo con el mechero. ¿No tienes el mechero ahí? ¿En el inventario? Sí. No sé, es que... ...no acabo... ...no acabo de verlo yo muy, muy claro esto, ¿eh? Maravilloso, tío. Bueno, vamos a llevar este tronquito para allá... ...que solo me quedan... ...68. ...y ya estaremos, ¿eh? Sí, ¿verdad? A ver si se puede hacer alguna torch. A ver, bow, clap... ...un great stick... ...un great no sé qué... ...spear... ...incendiary spear... ...eh... ...proyectiles... ...mets... ...rabbitshoe... ...rope... ...stil armor... ...bon armor... ...snowshoes... ...uy, ¿se puede hacer una mochila? Ah, no. Rockback. Nada. Blue Bay... Cada vez que hablas en inglés muere un niño. ¿Un niño dónde? No sé. Las monedas son las que tienen los troncos para arriba. Vale, vale. Lo tendré en cuenta. Muere un niño. ¡Qué maldito eres! A ver... ...vamos a ver. Bueno. Por nada. Que no sé lo que tengo que hacer. Así que sigo y punto. Y... Es que... Ahora me da mal rollo y cortar, ¿sabes? Leña. Pero bueno. Ya. Es lo que hay. Cortaremos la leña. Y digo... Ahí, ahí. Anda. Había un tronco ahí abajo. No lo había visto. Bueno. Ahora lo recojo. Y bueno. Empezamos a lo grande. Haciendo una macro casa. Vaya. A ver. ¿Dónde estáis? Ah. Uf. Eh. Calma, calma. Unta la antorcha con potingue. Ah, no tengo. No tienes potingue. No. El potingue es lo del árbol, ¿no? Supongo. No lo sé. Vale. Ese ya lo he matado. A la hoguera que te vas. Campeón. ¿Dónde está la campeona? En ningún lado, claro. Tiene miedo. Ve, 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 ve. Ahí. Se me ha escapado por aquí la otra, ¿eh? Me caches en la mar. Va a traer a gente. Bueno, no pasa nada. A ver. No podemos coger más piedras. Encima nos han atacado aquí a traición. ¿Me dejarán cortar árboles con esto? No, no. Supongo que no. Vale, lo de potingue es que me habéis dicho. Supongo que es la resina. Que sueltan los árboles, entiendo. Que con eso seguro que puedo hacer las... Las antorchas. Tiene sentido. Lo tiene, lo tiene. Ay, veis el tronquito que está aquí. ¿Me aparece una persona ahí estirada? ¿O soy yo que estoy mal de la cabeza? Sí, estoy muy mal de la cabeza. Aquí no hay nadie. Bueno, está este bicho. Lo vamos a matar. Ah, ¿no puedo llevar más de esto? Bueno, pues nada. Le damos a la I y vamos a hacer... Fresh. Vamos a hacer esto. A la C. Vale, no tenemos hambre, pero es que creo que si no se ponen malos. La comida se pone mala, creo. Vale, le damos aquí. Cogemos esto y esto. Podemos hacer un drop aquí de los buenos. Drop. ¿No se quema la cabeza? ¿En serio? No tiene mucha pinta de que se quiera quemar. A ver, que si tenía muchos huesos también... ¿Dónde están los huesos? Uy, tengo piernas. A ver. Si me las equipo yo aquí con esto y las quiero... Vamos a comer. ¡Ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! Pero qué traicionero. A traición, ¿sabes? Que ha venido el bicho. Ahora lo escucharás. Se escucha. ¡Taca, taca, 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 taca. Y pum. Me ha pegado y bueno. Con la pierna en llamas. Sí, sí. Es que me ha pillado muy desprevenido, ¿eh? Va de retro, tío. Que me ha dado un susto. Qué grande. Old, desde el juego te hace tener alucinaciones. Sí, 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 sí. Yo creo que no sé el juego, pero qué buenas personas. Ve a las cuevas a buscar las hachas y katanas. Sí, claro. Ya voy, ya voy. Ya voy. Ya voy. Tengo unas ganas de ir allí a que me revienten. Ay. Almas de cántaro. Oldest se defiende con una pierna. ¡Viala! Tú, que has ido a buscar antes a gente. Te voy a pegar así un... Madre mía, que he gastado toda la stamina. ¡Que no grites! Son trofeos que se ponen en nuestras paredes. ¿Las qué? Las cabezas de animales, supongo. Ah, trofeos, vaya. ¿Y eso no atrae a más gente de esta? No lo sé. Con lo cuidadoso que estoy siendo, y aquí tirando aquí a la gente, metiéndolas aquí, para que no venga nadie, a tocarme la moral. Imagínate si no lo hicieses. Ya, te haya muerto. Pues... Voy a tener que tomar esto. No me gusta, pero es lo que hay. Vale, a ver. Que salga el sol ya, por favor. Ponle plumas al hacha, que así tala más rápido, mira. Plumas, vale. Pues tendré que ver pájaros, matarlos y... Esto es un conejo. ¿Sirve si pongo algún conejo? No, no. No me... A ver, tenemos que repasar un poquito biología, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, sí. Vale, me he puesto bastantes pieles de dragón de esto. Primero nos tuchamos. Ahí estamos. Ya estamos tuchados, nos venimos aquí. Escogemos al dragón. Lo ponemos a cocinar. Vamos a escoger otro dragón. Lo cocinamos también. Vale, bien. Evento killer is coming. No sé qué evento es ese, pero me ha salido. Pues mola. Mola. A ver. Fresh generic meat. Cook on fire. Bueno, pues nada. Nos vamos aquí. Creo que ya puedo comer cosas, pero no... Que no me hacía falta comer, pero bueno, ya que tenemos exceso de alimento... Tú, ¿de dónde sales, tío? Ah, vale. Ahora ya vienen de tres en tres. Qué grandes son, tío. ¿El mechero no se gasta? ¿Pregunta? No. Bueno, a mí no se me ha gastado nunca. Sí, era lo que me faltaba, que se gaste el mechero, ¿sabes? Sí, la liamos, ya vamos. Muérete ya, tío. Y, ding, 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 tenemos premio en el comentario. En la costa, busca en la costa. Ve al barco. Sí, ahora voy al barco. Vale, al menos he matado a uno. Y a esta tía, es que tiene que estar a punto de morirse. Vale, ya se ha muerto. ¡Uy! ¡Quita, bicho! ¡Pero qué susto, tío! Los odio, ¿eh? Y ellos a mí, pero yo a ellos más. ¡Qué sustos me dan! ¡A la costa! ¿A la costa a qué? ¿A morir? Bueno. Esto te pasa por no... Por llegar a la isla y no presentarte a los lugareños. Sí, sí, yo me presento. Sí, sí. Sí son ellos, que son unos rancios. Está saliendo el sol, ¿verdad? ¡Qué cantidad de huesos tienes en la hoguera, tío! Sí, sí, sí. ¿Y aquí por qué no me dejan hacer la armadura? ¡Oh! Armadura. Hacer la cabaña de huesos. Combinar. Que esto no sé bien para qué sirve, pero... Ahí lo tengo. L, wea. Ah, ¿en serio? ¿Para que me dé eso solo? ¿Es que, es que? ¿Qué habéis dicho de la cabaña? No, que digo que te la hagas de huesos, porque vamos. Estaría guay, ¿eh? Sí. Solo me quedan 63. Ya os he dicho que iba a tardar la vida en hacerlo. Pero bueno. A ver, ¿quién viene aquí? La mejor idea es establecerse en una isla, dice Robbs. Oldes, la pregunta es, ¿por qué te fías tanto? Porque yo creo que soy buena gente. Es que te lo hemos demostrado tantas veces, ¿no? A ver, en principio sí. Ven aquí, caníbal. Toma. Eso es golpe crítico, ¿eh? En mi pueblo. Bueno, lo que me ha dado a mí también. Sí, pero tampoco te hacen mucho daño, ¿no? Porque llevaba las pieles estas de salamandra. Ah, sí, sí, sí. Pero es un golpe... Es un golpe... O sea, por cada piel de salamandra que te pones es un golpe que paras. ¿Y se te rompe? Sí. Ostras. Vaya guerrero estás hecho, tío. ¿Ahí que sí? Sí, sí. Letal. El guerrero más letal. Y salgo yo. ¡Ja! Sin huesos... Ah, digo, sí. Sin huesos, sin huesos. No hay huesos casi. Ya ves. La comida debe estar quemadísima. Pero bueno, da igual. Yo me la como. Yo igual entiendo... O sea, es que... Tanto hueso, tanto hueso... Voy a hacerme otra armadura de esas. Ah, no, no puedo. Ah, tengo dientes. Vale, con los dientes sí que es verdad que puedo mejorar el daño de esta cosa. Combinar, combinar. Ah, pero... ¿No me servían solo los dientes? Pues parece ser que solo los dientes... No. Tenía que el trip... Ah, esto, 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 esto. Entonces, yo combinaba aquí y me decían, pon huesos. Y yo, pues, le pongo huesos. Vamos a poner un hueso aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Otro aquí. Me estoy quedando sin... Ah, digo huesos con dientes. Me estoy quedando sin dientes, pero me da igual. ¡Hala! Equipa. Y te reviento así la próxima vez. Ahora, en teoría, el arma esta pega más fuerte. Sí, lo que pasa es que le bajas la velocidad, ¿no? Cuando haces eso. Da igual. Ya. No tengo huesos. Titi-ti-ti-ti-ti-ri-ri-ro-ri-ro-ro. Madre mía. Cántate una de la pantoja, anda. ¿Sí, la pantoja? ¿La pantoja va bien? Sí, sí, sí. Vale, a ver. Esto yo lo quiero tirar realmente. A ver. G. Esto no prende, tío. Oldes de Genocida. Oldes mejor que los gladiadores. No sé, tío. Tenéis a Oldes de muy alta estima y no, ¿eh? ¿Cómo que no? ¿Cómo? ¿Cómo que no? No, no. Es todo fachada, ya os lo digo yo. A ver, si no veo la luna, es buena señal De toda la vida Por favor Recoge la hoguera, tío Que es que está Pero si es que no puedo recoger, si es que no me caben más huesos Ay, por favor Bueno, tengo tu étano aquí para rato Sí, sí A ver, dos clouds selected Ah, con las clouds, si hago, si junto muchas clouds No puedo hacer un Ah, mira, mira, anda Ya tengo aquí Claro, hombre Ahora sí que voy a hacer una stone axe A ver, un stick ¿Ya tienes cloud? Sí A ver, era un stick, una piedra y un rope Y con esto me hago el stone axe A ver Vale, y esto lo puedo creer Vale, más damage menos speedcraft Sí, extra burning craft axe Bueno Vale, y con esta ¿Qué dices tú? Que igual Que no lo sé, eh Que no sé cuál es mejor Forest floor Cambia Adquiere Coding rocks No, no sé Se prueba Ahora cuando salga el sol lo probaré Me sentiré más seguro Se supone que la que has hecho es más grande, ¿no? No sé Se supone, se supone Vale Voy a poner esto Ahí estamos Y habrá que poner a cocinar Digo yo A ver, que estoy escuchando O coyotes o bichos de estos Que salga ya el sol Por Dios Si es que en realidad no le cuesta nada al sol salir, ¿eh? Pero es un filósofo en potencia, ¿no? Buah, muy en potencia Mira un kuni Uy, casi se deja coger Vale, pues yo tengo entendido que el mechero no se gasta Pero no sé No me preguntéis por qué Supongo que No, no supongo nada Es mágico Es mágic Se podría hacer de día Creo que ya va amaneciendo un poco Veo pájaros Y eso creo que es bueno Sí, va amaneciendo, va amaneciendo Bien Pues nada Vamos a sacar el hacha esta que tú dices A ver, block un montón Damage poco Por damage está más o menos igual Ahora, por speed Esta es en teoría súper lenta, ¿eh? Sí Ahora veremos Igual la lentitud se suple No sé Pero al hacha que tienes tú, la moderna ¿Se le pueden meter cosas o no? ¿Se puede aplicar? Según veo yo aquí, sí La puedo combinar Burning, plane, eggs Orange, plane Bueno, orange O blue Burning O sea, le puedo meter fuego Por lo que veo Ajá A ver Ahora veo que si encuentras plumas Pues se la pones a la que puedas Y ya está Luego, lo siguiente que haga Será contar los golpes que doy con este Y los golpes que doy con el otro hacha Y ya está Y el que menos golpes dé Pues me quedaré con él Ya Venga, a ver Recogemos Esto y esto Bien A ver Ay, un truco más Venga Ups Espero que tenga puerta No sé, pero ventana no parece Sí, ventana sí Tiene un par, creo No, porque quiere decir que no hay Quiere decir que hay un agujero por ventanas Ah, sí Que igual se colan por ahí Bueno, pero no Pues así nos podría esperar al menos en la ventana ¿Sabes? Ya, ya, ya Pero hay dos O sea, las dos no puedes cubrir a la vez Yo sí Tú sí, ¿no? Vaya superhombre Ya te digo Vale, a ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y me he cansado Diez Once Doce Trece Catorce Quince Tanto Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Pero si es que son muchos No, igual es que este árbol es distinto o algo No sé Voy a contar otro porque no No me ha gustado, eh Pero ¿Cuál es el que dices? ¿Que tarda mucho? ¿La moderna o la nueva? La moderna, la moderna Nunca me había tardado tantos golpes A lo mejor ahora es que esto Son árboles grandes Bueno, sí Puede que sean árboles grandes Porque me dejan cuatro Cuatro troncos en lugar de tres Pero vaya Bueno, ya estoy casi casi a la mitad, ¿no? A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Quince Voy por quince y todavía no he acabado Quince Dieciséis Diecisiete Vale Diecisiete golpes Bueno Pues la otra yo creo que está por ahí Por ahí, eh La moderna No, no, no La moderna hay diecisiete golpes Que la he vuelto a probar Ya, ya Porque digo que la otra Estará también por ahí, ¿no? Supongo A ver Venga Vamos a ponernos el otro hacha Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Descanso Once Doce Trece Esta ha sonado con trece Ha sonado Se ha caído con trece Ya, ya, ya Claro que igual es lo que dices tú Que son árboles distintos Puede ser Sí, porque este solo me ha dado tres troncos Sí, creo que solo me ha dado tres troncos Así que tiene toda la pinta de que son árboles distintos Lo que el último tronco no sé dónde ha ido Bueno, da igual Ah, aquí No Bueno, da igual ¿Y cuántos troncos lleva si te faltan? Eh... Creo que me... Ya estás a la mitad Ya estás a la mitad ¿Sí? Sí Eso, bueno Y después muralla Que la muralla supongo que también me la pueden tirar abajo Y bueno, ir haciendo Poco a poco Supongo que sí Venga Qué divertido Sí Esto es... Pues más o menos estáis viendo Minecraft, creo, ¿eh? Ahora mismo Sí, un poquito, un poquito No, es lo mismo Más o menos O bueno, cuando jugábamos al... ¿Cómo se llamaba? Al arc Al arc, al arc Al arc, básicamente, es esto, pero... Guau, ahora como enciendo yo la hoguera Pero con dinosaurios, sí Ahí va Vámonos a la lava Bien Todo el día con el mechero encendido Si es que... Si no gasta ¿Qué más da? Ah, me la suda todo Sí, sí, ya veo A ver, enciéndete, hoguera Vale, gracias Ay, pues venga A cortar más árboles, se ha dicho Llevo un pelín menos de la mitad, ¿no? ¿No? ¿No en troncos? Sí Un pelín más de la mitad Ah, sí, es verdad Me faltan 42 Sí, cierto Poco a poco, poco a poco Sí, sí, sí Se quema Sí Me he quemado Por cierto, Simati Te he dicho felicidades por tu cumple ¿Qué es su cumple? Sí, me ha dicho eso Me ha dejado un comentario Que hoy era su cumple Ah, pues felicidades, ¿eh? No sé si... Es que no sé si lo he dicho al principio del directo Se lo quería decir Y creo que no Minecraft Alguien ha puesto Minecraft por ahí Sí, sí, sí Xgaming, qué bueno Esto puede ser el de The Forest ¿Qué dicen por aquí? Ay, me lo he perdido ¿Dónde está? Va a ser The Forest Ja, 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 ja Ja, ja Ay, mira Eso es punto negativo, ¿eh, compañero? Ah, ja, 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 ja Yo no sé cómo sigue estando en el directo No lo entiendo Ja, 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 ja Venga, 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 venga Vamos Es que me podía... Que me podía... Ah, que coma A ver Que coma ¿El qué? Vale Vale Bien Eran buenas, eran buenas Ja, ja, ja Ja, ja, ja Mira aquí cómo la gente felicita a Ciboti, ¿eh? Madre mía Sí, 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 sí Así me gusta, así me gusta, chicos A ver Esto lo combino con esto Y Speed Damage ¿Con esto otra vez? No ¿Con un poquito de esto? No ¿Con esto? Tampoco Damage Vale, a ver A ver Un Great Stick Un Stick más un Close Vale Pero me han dicho que utilice la morcilla esta El Triestab La morcilla Madre mía Incendiar y Spear No, eso no Que te llamen para la traducción, por favor Pero cómo eres tan mala gente, tío Y lo que se reiría aquí la comunidad hispana, tío Ya, eso es verdad Y las risas, eso es verdad Solo por los loles, ¿no? Como se dice, por los loles Exactamente Lo hice por los loles Por los loles Ala Ya, tengo otra cuerda Y la cuerda la puedo mejorar con esto, ¿no? No ponía... Oldes come unas vallas extrañas y luego dice que están buenas Ala, acabo de mejorar una piedra ¿Qué os parece, chavales? Ostras, eso es muy... Muy de pro Muy trending, sí, sí No mejorarlas es muy mainstream, me parece a mí, ¿eh? Sí Palitos, palitos Bueno, pues después lo que voy a hacer va a ser la muralla Y nada, pues... Ah, por cierto, cuando creas una casa puedes guardar, creo Dentro de la casa Así que guardaré Y si me matan Después que, pues, el siguiente directo no empezaré de nuevo Cargaré la partida Ajá E intentaré hacerlo, pues, mejor Bien Bien, 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 bien Siguiente directo, ¿eh? No veas, aquí estás, a tope Sí, 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 sí Con el de Forest El de de Forest ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Alexandren! ¿Qué pasa, tío? Está por aquí, hombre ¡Saludito! ¿Qué tal? Mejor que Pokémon, evolucionando piedras ¡Ja, ja, ja, ja! Pues mira, se la ha currado No como el de Forest, ¿sabes? Ya ves, ya ves ¡Ja, ja, ja! Muy mal, mal, Robb, tío Muy mal ¡Venga, que me faltan 29 solo! ¡29 tronquitos! ¡Tanto está hecho! A ver, cojo Vale, cojo esto también Creo que por aquí ¡Ahí está! He visto un tronco saltador ¡Ay! ¡Venga, ya me queda menos! Mucho menos ¡Venga, venga! ¡Ya! ¿Y aquí tengo un tronco extra? ¡Cuidado! ¡Y aquí tengo otro! ¡Perfecto! ¡Nada! ¡Qué poquito me queda ya! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me faltan solo 10! ¡Ah, no! ¡20, 20! ¡20! ¡Joder! ¡20, 20! Bueno Sí, sí, sí Las matemáticas se me han ido así ¡Uy! Sí, sí Es que has sido un genio toda tu vida ¡Ja, ja, ja, ja! Descansa, descansa Ya era hora después ¿Qué has estado de vacaciones, Alexandre? Seguro Como debe ser, tío A ver, ya sé que es malo Pero no hace falta repetirlo ¿De qué estarán hablando? Pues del chiste ¡Ah, del chiste! Vale, vale ¡Ja, ja, 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 ja! A mí ahora es... No, yo estoy muy... Compañero, ¿la memoria bien? Estoy muy concentrado haciendo mi casa Sí, concentrado, sobre todo ¿Están respirando muy fuerte por aquí detrás? Sí Digo, a ver si soy yo No, no, no eres tú, no eres tú ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Bumba! ¡Bien! Algún día Older será pro en el de The Forest Ese día yo tendré 40 años ¡Ja, ja, ja! No te lo crees ni tú ¡Ja, ja, 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 ja! Yo ser pro No entiendo Sí, tío, como en el Rocket League Oye, por cierto ¿Por qué no me subes mal la estamina? ¿Qué está pasando? Se me para Ahí se para No sé por qué ¿Por qué se me parirá la estamina? ¿Igual es por el hambre? ¿Puede ser? Puede ser Puede ser Más tronquitos que tienen que haber por aquí Míralos ¡Ole! ¡Ole! Solo me quedan 14 Y ahora me quedarán 12 ¡Fua! Madre mía Yo son tres árboles todavía ¡Puf! Tres árboles eso no es nada Sí, porque no tengo Voy a bajar un momento a ver si puedo hacer el de comer O si tengo comida por aquí Mira, sí hay comida Dale, le doy a la S Enciende esto Enciéndanmelo ¡Ah! Cuanta más Cuanto más lleno tengo el estómago Más ¿Cómo se dice esto? Más estamina tengo, ¿eh? Claro No tiene sentido Sí tiene, pero Mira Yo qué sé Es que eres un noob Eres un noob Dicen Es Gimli el que respira fuerte Gimli Gimli de dwarf De dwarf Oiga, que llueve Que llueve y yo me quemo ¡Ah! Qué liadas, por Dios Yo solo quería comer, ¿sabes? Claro Mira la cantidad de huesos, por Dios Que me pongo nervioso Tú no te pongas nervioso, Madre Tú tranquilo Es que no, no, tío Que... Que eso es demasiado Tranquilo, Madre Que no pasa nada, de verdad Allí hay demasiados cadáveres Ya, ya empiezan a venir Me caches en la mar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si no me he llegado a tomar los medicamentos Eso me mata, fijo, ¿eh? La pastilla, tío La pastilla Medicamentos Sí, sí, sí Eran ibuprofenos Vaya Estoy a punto de acabar mi casa, tío Iros un rato Por ahí Pues si vienen a celebrarlo Ah, claro Que los invite, ¿no? Mira, se ha puesto a gritar Y te reviento Bueno, bueno Ah, te voy a dar yo Ya verás Un poco alterado, ¿eh? Oldest Relájate Es que son mala gente Mira, mira cómo se sobra ahí al árbol El mónico este Todo el mundo, ven aquí Y se va Es que encima se va ¿Qué vas a... A avisar a tus colegas? Ven aquí La fiesta Tú y yo solos Ahora Vámonos ¿Tú te crees que me tienen que mandar aquí a esta gente? ¡Gentuza! ¿Tú te crees? Es que, madre mía No hay derecho ¡Gentuza! Te ha salido un yonki para que le des una pastilla Madre mía Qué mal estáis Eh, sí Estáis fatal Fatal de lo vuestro, ¿eh? Ahí, señor Pum Pum Vale Voy a esperar a la stamina Pum, venga Ahora Un árbol Pum Pum Un árbol es un árbol Y un plato es un plato Un plato es un plato Por supuesto Y un caníbal muerto Pues es un caníbal muerto Exactamente Ya como controlas, ¿eh? Ah, por cierto ¿A cuánto se ha matado? Pues no lo sé Porque por lo menos se ha matado a la tribu ya Yo he perdido la cuenta hace un rato Yo creo que he matado a la tribu entera Sabes que vendrán más Sí, sí, sí Y después vienen Como me dijeron Ah, y no me acuerdo Los mutantes Los mutantes Ah, es verdad, tío Aún no hemos visto a ninguno, ¿no? Sí Bueno, yo ya lo vi en el primer directo que hice ¿Sí? ¿Vimos a un mutante? Sí, en la cueva ¡Es verdad! Sí, sí, sí Aquel le engendro Es verdad, es verdad Que son más fuertes Y no sé qué Y no sé cuánto Sí, sí, sí Pues nada Pues son más fuertes Pues nada Hola, Gonzalo Gonzalo Sí, y Lord Alex También Y Lord Alex Pues también Hola Y todos los Lords son bienvenidas Sí, sí Todo el mundo va de Lord aquí, ¿eh? Ay, que acabo la casa, tío ¿Sí? Yo creo que sí Yo prácticamente pensaba que no lo harías Ah, pero, pero, pero Por Dios Por Dios Es que son muchos troncos, tío Son muchos troncos Ay, pues me van a faltar dos troncos Ay, qué mal he calculado Te has cargado a la primera Pocahontas ¿A quién? A la primera Pocahontas, tío Es que iba muy sucia Yo así no la he visto nunca, ¿eh? Así de sucia Uy, va, uy, va Que se me queda todo en negro, tío ¿Qué dices? Me pasan las cosas más raras Desde ayer en el PC, tío Igual lo tienes que sortear en mi canal Sí, ¿verdad? Sí Y si me lo arreglan primero Yo me perezo ¡Tachachán! 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 ¡Tengo casa! Con un arbusto dentro Ya No, que no me Que lo veo en negro, tío Que no Que no me carga Madre mía A ver Eh... ¿Ces? ¿Ces pa' qué? ¡Oh! ¿Qué puedo salvar? Sí, señor Pues venga, ya está He salvado encima ¡Ah! Y puedo dormir también ¿Pero qué me dices? Claro, tío Es que necesitabas la casita grande Madre mía Qué casa más chula Pues nada Pero sí, sin cerraduras Bueno, claro Tampoco puede haber muchas cerraduras La verdad Vale, a ver Ahora lo que voy a hacer Va a ser Intentar hacer la muralla Vale Intentar Intentar Hazlo o no lo hagas Pero no lo intentes Madre mía Eso sí que es filosofía A ver La muralla Food No Storage No Esto es más storage No Storage tampoco Custom buildings Custom walls No, estos no son Son los que van hacia arriba Me han dicho Que entonces son Esto Defensive walls Ahí estamos Vale Pues venga Claro que sí Vamos a defendernos Vamos a defendernos A ver A ver Claro, para que no salten Por encima de la piedra Les tenemos que quitar Pedazo de cama Dice de nada Has matado al árbol Madre mía Vale Y esto lo voy a construir Hacia aquí Hacia aquí Hacia aquí Muy hacia aquí Muy hacia aquí Sí Más o menos Hasta aquí Y de aquí Habrá que hacerlo Hasta más o menos Yo lo construiría Aproximadamente Hasta aquí Quizás un poquito más Aproximadamente Muy bien Y de aquí Pues Ve a la costa Ve a la costa Otra vez Soy majos, eh ¿Te parece justo Matar a toda una isla Por secuestrar a tu hijo? Oldes se ha olvidado Hace años El hijo no Para mí no cuenta ¿Qué hijo? Él no tiene hijos Exacto ¿El qué hijos? Ahí, ahí Esa es la buena Vale Supongo que después Puede hacer puertas, ¿no? Sí, supongo que sí Después van a hacer puertas Supongo Hola, lagarto Uy, estás muerto Yo no tenía nada que ver Con la muerte del lagarto Nada Tú simplemente Le has clavado el hacha Y mira Él estaba ahí Y se ha muerto Sí Bueno, se han decidido 141 Para defenderme Amor ahí al estanque bestia ¿Qué? O el estanque bestia No sé exactamente Ah, que llegue hasta el estanque ¿Se refiere? Supongo No tengo muy claro A qué se refiere Que si lo muráis O que no No, hombre No, no Da igual Lo del estanque Lo que sí que voy a hacer Es ponerme una puertecita Justo aquí Que si le doy a la R ¿No? Se convierte en puerta Ostras, lo de las puertas También tuvimos un problemilla La última vez Me ha ocurrido Sí Eh, creo que sería así, ¿no? Así yo entiendo Que se abre hacia afuera Digo yo Dios, pero cuántos Cuántos troncos vas a necesitar, tío Más que para la Más que para la casa Sí Pero no pasa nada Porque me da una seguridad Que no es real ¿Sabes? Pero bueno Es verdad ¿El Don't Starve Lo has probado? ¿El qué? Don't Starve Don't Lo tengo Si queréis jugar algún día Pero ese sí que Uff Soy peor que aquí Dicen Si este te parece difícil Te quieren ver jugando Al Don't Starve Sí, sí Sí lo he jugado Sí lo he jugado ¿Qué me vais a contar, chavales? Oldest Tienes que hacer antes las puertas Si no te quedas fuera Ah Bueno, que antes de completar la muralla Supongo que te hagas las puertas Ah, sí, hombre Eso lo haré No te preocupes Sí, bueno Yo no lo hubiese tenido tan claro Bueno, porque tú eres tú, tico Ah, vale Claro Yo soy yo Tú eres tú Luego se preguntará ¿Por qué me meto con él? ¿Sabes? O sea, se lo busca Ah, pero vamos Yo eso es algo que nunca he entendido Qué bien sería el hombre estático Me destruyó la casa, tío ¿Y cómo? Que me destruyó la casa ¿En serio? Sí ¿Y qué pasa entonces? Pues que voy a cargar Así te lo digo ¿Cómo te has cargado la casa, tronco? Pues... Qué tramposo Continúe Desde aquí Tramposo Pero que si me ha roto la casa Aquí he tardado 43 horas en hacerla Nada, nada Llama al seguro ¿Dónde está? Explícaselo, ¿sabes? Qué grande, Roberto Ay, ay, qué bueno, tío Yo lo veo, yo lo veo Yo también, yo también lo veo Ay, qué bueno, tío Llama al seguro A ver Esta Defensive walls O sea, queréis que haga Los muros hasta el agua Es que no tienes Hacerlos hasta ahí es demasiado, creo yo, ¿eh? Madre mía Qué grande eres, hombre Es que grande Ay, un respeto, ¿eh? Un respeto Sí, sí, un respeto Y lo que tú quieras Pero vamos Tú a mi casa no te acercas, vamos Y menos con un hachazo No, yo pensaba que las físicas Eran un pelín menos reales ¿Qué quieres que te diga? Ya, ya, ya Pues nada, volvemos a hacer otra vez las murallas No pasa nada Claro que sí A ver A más o menos así ¡Hala! Ese árbol tenía antecedentes y todo Ha sido muy injusto, ¿eh? Muy injusto Sí, sí Otra cosa no, pero injusto ¿Cómo puede ser que se caiga un árbol encima de la casa? Y se rompa Y se rompa la casa Porque eres un ingeniero de, vamos Un arquitecto Que ya me gustaría a mí A ver, en mi defensa diré Que cuando el árbol se estaba cayéndose Ya estaba roto En cuatro trozos En mi defensa diré Pero ¿qué vas a decir en tu defensa, animal? Pues eso O sea, ¿esto quiere decir que si le cae un árbol encima de uno de los caníbales se muere? Ah, pues mira, ya sabes una buena manera de cazar entonces Buenísima Súper efectiva Súper efectiva Que lo que tarda en caerse, ¿sabes? Hay tironagros en la tira Si tenemos a Oldest y Swatch Totalmente cierto Sí, sí, sí Totalmente cierto No sé Yo pensaba que esto estaba bien hecho, ¿eh? Pero se ve que no Y no ha sido fallo mío, ¿eh? No, no, no Por supuesto que no Eso no lo duda nadie, ¿eh, Oldest? Nadie, ¿verdad? Nadie 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 ¿Y esto cuando lo he roto yo? ¡Ay, me han desaparecido todos los huesos! ¡No! ¡Aleluya! ¡Qué lástima! Me parece muy injusto Sí ¿Aquí vas a decir con esos huesos? A ver, explícame Yo que sé ¿Te habéis tenido una cuenta en Suiza? Porque es que otra cosa Yo que sé, tío ¡Qué envidioso eres! ¿Por qué esto es envidioso? Una historia, madre mía ¡Al agua! ¡Op! Venga, ya estamos limpios Nos salimos Y pues nada En cuanto oscurezca Me voy para adentro Madre mía El cachondeo que se está montando Es que ha sido tan injusto De verdad, ¿eh? Sí, sí Desde luego que sí Bebe, agua y ahora muérete ¡Ah! ¡Ay! ¡Tan injusto! Yo estoy muy rayado con este tema, ¿eh? Sí, sí Pero vamos Aprende a vivir con ello, tío Pasa página ¡No puedo! Es que ha sido muy injusto Es que no puedo Súperalo de una vez Madre mía Suerte que ha pasado Cuando había grabado Imagínate que hago la casa Y no grabo Lo que hubiese pagado, tío Por eso Que no pudieses hacer nada Pero cómo eres tan mala Luego la gente piensa Que malo eres buena persona Yo no lo entiendo Es que malo eres bellísima persona No, si que sea guapo o no No lo sé Pero Mala persona Vale, mía Yo lo que pienso Es en tus subs, tío Y a tus subs Les hubiese molado mucho El ver Cómo tienes que hacer Otra vez la casa ¿Sabes? Sí Bueno, igual no Sí, sí No, no, no Igual no Bueno Igual no tanto Como tú crees, ¿eh? Stop desahucios Madre mía Tenéis madera de tuiteros Muchos de vosotros No los animes No los animes Madre mía Creo que es hora de irme a dormir No, todavía no Es de día 1 Hombre, son Las 6 de la tarde Oldes, por favor, ¿eh? ¿Sí? Un traguito de agua Qué rica el aguardiente El aguardiente Ay, lo he dicho en voz alta ¿Qué has metido la garrafa en el micro? ¿Qué pasa aquí? Hola, hola No, tío Después dícete los suscriptores, tío No te pases, ¿vale? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? Ha sido muy malo lo que has dicho ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque sí, te lo digo yo Ah, ¿qué he dicho? Madre mía Me estás volviendo loco, ¿eh? ¿En serio me lo preguntas? Joder, y es que te he dicho tantas cosas Que compas a verlo, ¿sabes? O sea, eso es verdad Y todas buenas, ¿eh? Sí Lo que te animo yo No te anima a nadie, tío Eso es verdad Eso es verdad Que si deja YouTube Que no sirves para nada Bueno, ¿por qué te crees Que juego contigo al rocket? Pues para hundir tu canal Do it Do it A ver Me voy a dormir, creo, ¿eh? Ahora sí que me voy a dormir Vale, eres buena gente, ¿ves? Es que lo dice la gente en el chat Pero porque no conocéis al verdadero Madlord Claro ¡He dormido! Lo celebra, he dormido, ole Es casi de día, ole A guardar No sé en qué slot he guardado Pero es que me da igual A ver A ver, en el que toca Vale, vale Ay, pues venga Salimos Uy, qué bonito es salir Y que no sea de noche Y tener que pasar Que no se vea nada Y no tener que pasar ahí Las noches En vela No sé cuál es la distancia prudencial Para empezar a tirar los troncos para allá Bueno Voy a empezar desde aquí Pero, tío Siempre tíralo para el otro lado ¿Qué te cuesta? Uy, que tengo comida Digo, tengo comida Tengo hambre ¡Hasta que es lo mismo! Tú hablar bien, tío Yo, indio ¡Hau! Toro sentado Aquí había carne, creo Pues no Pues se ve que no Tenemos esto Que lo vamos a poner aquí a cocinar Y yo de paso O sea, dormir me causa hambre Vaya Hombre Por supuesto De toda la vida del... De Dios, ¿no? Del señor No Hay que desayunar fuerte, tío Pues desayunar fuerte Está claro Con amigos como Manlor Para que ni estás haters Claro, tío Yo es que cumplo tantas funciones En la vida de Older Sí, eso, eso, eso es Soy indispensable Eso es verdad Cha, cha, cha Venga, que me lo quiero comer esto ya, hombre Come ahí ¡Mmm, qué rico! Vale Vamos a quitar estas cosas Que por aquí tampoco quiero que estén muy cerca Estos bichos Tengo que cazar un pelín, eh Cuando vea un bicho Lo cazaré Lo intentarás, amigo mío Me dice un alder con que has soñado Con que tenía un millón de suscriptores Y os enseñaba la cara ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Un millón Ya quedan menos, eh Sí Cada día menos Pero vamos Que ya veis que es mala gente Olders no quiere enseñarnos su cara No, eso no es verdad No, eso es verdad No, no, no Eso es mentira Bueno Yo querer quiero Pero sois vosotros que no, no sé No traéis a la gente Claro, claro No metéis a gente en el... En el canal ¿Yo qué queréis que haga? Venga, chicos Todos hacernos cuentas Multicuentas Así hasta el millón Que yo creo que en unos añitos lo tenemos Toma, conejo Muere Olders talar Al volcaer Olders llorar Tío, si es que mis subs son divertidos Si es que... Madre mía Serán pocos Pero divertidos son un rato, eh Mejores no hay, está claro Lo que pasa es que me los he buscado muy pequeños Y no tienen, ¿sabes? No... No están buscando hijos ya Entonces mi canal pues va a costar mucho que crezca, ¿sabes? Ya, ya, o sea Tú ya esperas a Vinas Tía grande Sí, claro, claro Yo os piro ya, ¿sabes? A los tataranietos Claro A los... No, no A los tataraprimos Tataraprimos Es un nuevo concepto que estoy implantando yo Tataraprimos Que parece que esté tarado el pobre, ¿sabes? Ya está, ya está Olders con un hacha peor que las dos guerras mundiales Que la peste negra y Justin vive juntos Madre mía, como te has pasado Con lo último, ¿eh? Para, para O sea, la peste negra, ¿qué culpa tienes? A ver Olders no se es botch, me dicen Oye, aquí la gente que decía que en cuántos minutos iba a morir Pero porque juegas así en plan cagao, tío Perdona Se te ve, se te ve claramente ¿Y cómo es jugar en no cagao aquí en este juego? Bueno, no sé Yendo a las cuevas Yendo a la costa Ajá, ajá, sí Es que tú juegas muy seguro, ¿no? No, no, así no se puede Juegas muy seguro, ¿sabes? Que van venido aquí 300.000 millones de zombies de estos, de nativos Y para cuando te arriesgas y dices Voy a talar árboles al lado de casa ¿Vale? ¿Qué haces, tío? Claro, es que eres un gallina, tío ¿Cuándo te arriesgas, sabes? Dice aquí el campeón O espera, voy a hacer la puerta, que si no A ver, la puerta más o menos Aquí Es que yo veo claro para dónde tiene que quedar lo de la puerta ¿Así, así o así? ¿Que sí que lo tienes claro o que no? No Bueno, supongo que es así Supones, está bien eso, ¿eh? Tú, ven aquí, lagarto Lagartijo, ven aquí Mirad cómo me trata, ¿eh? Es que... No te lo decía a ti, hombre Que también podría ser, ¿eh? Pero no era el caso esta vez Uy, 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 uy Vale, dale ahí Vámonos aquí Uy, re, qué refrescante, ¿eh? Ahí nos volvemos ¿Qué refrescante dices? ¡Hombre! Tengo que... Así lo hago rolero, ¿sabes? Claro, claro ¡Uy, que hago más rica! ¡Ey, ey! Está mala ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, lo ve el grills, ¿no? ¡Ja, ja, sí! Madre mía Venga, ya te estás tardando en beberte orina Sí, a ver Lo que pasa es que tengo infección de orina Y no es recomendable ¡Ah, claro! Te lo ha dicho el médico Oye, esta semana no bebas mucha orina ¿Qué tienes infección de orina? Que tienes el hierro un poquito alto, ¿sabes? Y... Los linfocitos que no están bien, me dijeron ¡Ve a la costa otra vez, ¿sabes? Older, el del pueblo libre ¿Older, has hecho una puerta? Sí, en teoría he hecho una puerta ¿Por qué? Lo que pasa es que no sé si se va a abrir bien o no Porque como no entiendo Si la barra tiene que ir dentro o fuera Yo entiendo que la barra tiene que estar dentro En teoría Pues sí Uy, de aquí han salido cinco, madre mía Voy a construir la puerta ya A ver qué pasa No, esto no es una puerta Ahora como no sea una puerta Vaya cagada, ¿eh? Vale, me falta un tronco Y acabamos la teórica puerta Voy a cortarte esas árboles del tirón mejor Y ya está Estos comentarios valen oro, tío ¿Qué me dicen? Yo he visto algo del pueblo libre Me ha gustado mucho Libre, el último de Jaime Carretero A ver, el último de Jaime Carretero Me imagino a Andrés como un general del Rume 2 En vez de usar... Levantar estandarte... Arbol mal Y les bajas la morada a todos los enemigos Y les bajas la morada Y a los aliados también Que te tienen miedo También, claro Vaya a ser que les caiga encima ¡No! ¿Dónde va ese árbol? Claro, claro O sea, recordemos que la casa era tuya No enemigas, ¿no? Bueno, tío Yo reconozco que estoy Descubriendo skills Que no sabía que tenía ¿Sí? Sí, sí Mira, Adri dice Que me he perdido Ha muerto el Dermas de 20 veces ¡No he muerto ni una! ¡Ni una! Os despeguemos por tu cara Que claro No, si majos sois un rato ¡Una! Que casi me cae la cabeza Ya lo veréis Madre mía Es que tengo ojos en la espalda Sí Sí, 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 sí Madre mía Qué pesado el juego este Empezar creo que es muy pesado Pues como todos los de supervivencia, tío Y para que luego me lo tiren ¿Sabes que me habéis dicho? No, si esto luego viene y te lo tiran Ahí va Ahí va, tú la puerta A ver ¿Cómo, cómo? ¿Y cómo cierro yo la puerta? ¿Que se ha quedado así abierta? ¡Ay! ¡Oh, qué guapo! ¡Anda tú! Pues la he construido bien ¿Sí? Sí Venga Nadie daba un duro por ti, eh Madre mía Ni tú Pero tal vez el colegui, ¿sabes? Venga, muy bien Alde Yo tengo que seguirte el juego, tío Ya, ya A ver Vamos a ver ¡Uy! Habrá más destrucciones de esta casa ¿Estás asegurado? Sí, 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 sí Yo ya os lo aseguro Y todo sin querer Sí Vamos a comer un polín Ahí Comemos Echamos un poquito aquí de esto Esto también lo vamos a echar ahí en plan Toma, cocínate Claro ¿Désle habla a la comida, tío? De toda la vida ¿De toda la vida? ¿A vosotros no? Tío, la comida hay que cuidarla Si no, luego te sienta mal ¿No lo sabíais? Hombre No sé No sé qué decirte, compañero Estáis fatal de lo vuestro, eh Sí, nosotros Nosotros Sí Oye, ¿por qué me pones los palos donde te da la gana? Yo es que esto no lo entiendo, eh Yo no sé Yo veo eso Y no veo huesos Y ya soy feliz, tío Y con eso ya está, ¿no? Sí, sí Uy, que se abre la puerta Pero no veas cómo suena, eh Sí, suena mucho Ya ves, parece un portón de estos de medieval Ah, bien Construye donde le da la gana ¡Bueno! Voy a matar a otro dragón ¡Dragón! ¿Cómo que dragón? ¿Perdona? Bueno, como se llaman estos bichos Ah, bueno De comodo Uf, no sé Muy forzado, ¿no? No sé, yo lo veo un lagarto grande Ya está Vaya ¿Has pensado en hacerte biólogo o algo? No, para eso ya estás tú ¿Qué le quieres sacar a plumas al conejo? ¿Sabes? No, no Aquí el biólogo, ¿sabes? No, esto es un lagarto grande Le llamaremos lagarto grande a esta especie Pues sí Yo soy muy pragmático Pragmático Bueno, también puede ser inculto Pero... No, oye Pero pragmático mola más Sí, sí Está claro, está claro Ay Manlo, le escapa ahora que estás a tiempo Tiene que ir al barco y hay una pistola Que no quiero pistola Dejadme en paz ¿Cómo hago las balas? A ver, explicádmelo Tú Simplemente les encañonas y seguro que me cagas, tío Sí Si no entiendes lo que es eso, ¿sabes? Bueno, pues haces cuatro balas Se lo demuestras y ya está Y mato a gente, ¿no? Así un poquito al azar No, pues que como no has matado a nadie Que no he matado a nadie Ay, Dios mío Pero con la pistola me refiero Me refiría con la pistola Ah, ya, ya, ya A ver, si este árbol Lo tiro hacia la casa No, ¿sabes qué? Que no Clarísimamente Oldest obliga a Maldor Claro que sí Se me ha venido aquí Este tío, este tío Uh, este tío sabe Toma Uh Esto es un guerrero, ¿no? De nivel 13 Hace como yo el Urujai En el Rocket League El Urujai, tío Qué grande el Urujai Lo, ¿sabes? El nivel por Por su pelaje, ¿no? Por su piel No, por Por los ítems Vale, vale Qué inculto eres, eh Pues demasiado Demasiado, tío Ojalá estuviese a tu altura, tío Y me cargase mi casa Con un árbol A ver, los golpes bajos No, ¿eh? Aquí no hemos venido a eso Que tú eres el marrullero aquí, no yo Perdona Perdona, ¿eh? Que yo soy marrullero En el minuto 2.28 Mal lo susurra Help me Madre mía Madre mía Cómo os gusta el salseo, ¿eh? La poli te tiene ya fichadísimo Fijo, fijo Con lo de Helmy Fijo A ver Equípate esto Esto lo ponemos aquí Y ahora una duchita Bien En duchita No, no Con la cascada ahí Pues Que a este tío Le podía entrar disentería ¿Sabes? Pero bueno Pero igual Nadie sabe lo que es eso Ya, y el biólogo Además eres tú Así que Claro, claro, claro Que no tienes ni idea Lo he dicho bien ¿El qué? Disentería Sí Bueno, es que es en catalán Así que Seguro que lo has dicho en catalán ¿En disentería No existe en castellano? Sí, sí, que digo Que tú lo has dicho pensando en catalán Ah ¿Y tú cómo sabes Cómo lo he dicho pensando en qué? A ver Pues porque yo estoy en tu cabeza Yo soy una alucinación, tío Oye, la pistola ya lleva balas Sí, sí, claro Y una vez se gastan ¿Qué hago con las balas? Pues no sé La pistola ya lleva balas Claro, no Igual la pistola me la puedo comer luego Que entonces, mira Aún sería útil Pero Que no, que la idea es buena Lo que pasa es que Aquí Tengo que disfrutar del juego Tengo que construir cosas Si voy y busco la pistola Y mato a todos Pues no tiene gracia Porque claro Entiendo que la pistola Tiene balas infinitas, ¿no? Te gustan los retos Bueno, hombre No sé yo Hombre Si no, ¿para qué voy a buscar una pistola? Vamos a ver Yo no he visto juego De supervivencia En el que haya balas infinitas Eso no me entra En la cabeza Pero entonces, ¿para qué voy a buscar Unas pistolas ahora mismo? ¿Para nada? Ah, estoy cortando con la que no es Bueno, da igual La pistola Al que la sacas Es para disparar, ¿eh? Si no Es un parguela ¿O cómo era? Sí Si la sacas para enseñar Eres un parguela Qué grande Qué grande Esas cosas pasan ahí En la rotonda Donde vive Donde vive Mallord Que una rotonda Bueno, es que se ve Que pagan a gente Y... Pues sí, sí, sí Y nada Y te dicen estas frases Bueno, porque sepáis que Oldes ha visitado mi pueblo, ¿eh? Pese a A las contraindicaciones De la policía y demás Sí He visitado tu pueblo Pero porque iba a Loulogio Claro, claro Vino Loulogio Y se pasó por aquí Por mi pueblo, ¿no? Que por cierto Estuvo muy bien Sí Sí Que luego no vino a saludar Ni nada, ¿eh? O sea Pasó casi de ninja Pero... A ver, que yo iba con mi pareja No No es cuestión de que diga Tú con quien te juntas ¿Sabes? Madre mía Pues sí, yo soy íntimo ya De tu pareja Ah, íntimi Intimísimi Intimísimo Anda, si aquí hay otro laguito Qué guay Y yo sin saberlo Eh, tú no sueltas Pero ¿por qué sueltas? Que no sueltes las cosas Bueno, pues nada, chavales Esto es un curso de bricomanía Y así es como se hace una muralla de madera Qué guay, tío Qué guay Porque la pistola es de bengalas Y no mata tanto Es más bien para atacar a los caníbales Y entretenerlos Ah, no es para matar Vale Hombre, pero si le prendes fuego con las bengalas No sé yo, ¿eh? Pues yo tampoco lo sé Si no lo sabes tú, Maldor ¿Cómo lo voy a saber yo? A ver ¿Por qué? Porque yo soy biólogo y lo sé todo, ¿no? Exacto Madre mía Biólogo marino, además ¡Marino! Madre mía ¿Qué intentas decirme, Oldes? ¿Te intentas reírte de mí? No, no Para nada ¿Por qué has pensado eso, Maldor? Yo soy pica teclas de corazón, tío Ya ves Cuando en el juego veis que me giro así en plan extraño Es porque escucho cosas y me da la paranoia Y pienso que viene gente a por mí A ver, os comento Oldes o llevo oces, ¿vale? Entonces, si se medica no pasa nada Pero... Oh, pero ya que no tengo pastis ¿Y ahora yo qué hago, tío? No tienes pastis Pobrecito Si junto esto con esto o esto con... Orange Paint No, 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 no quiero pintura Yo lo que quiero es... Cataplasmas de estas para curarme Cataplasmas, madre mía Como te gustan los láseres ahí, ¿eh? A lo es, Sith Los Sith no son los de Star Wars ¡Oh, madre mía! Con el directo, ¿eh? A ver Insuperable el Sith del año A ver, a ver, a ver Vamos a dar el escape un momento Aquí tengo... No, weepons... Upgrade, no Others Mets más Una de aloe Y una de marigold Y una de cornflower A ver De marigold Vamos a ver ¿Dónde está eso? A ver, yo tengo marigold Vale, marigold Ten... Tenío ¿Vale? Eh... Aloe También tengo Y esto es cornflower ¡Ostras! Pues si lo tengo todo Lo tengo todo, papi Madre mía Ya tengo medicamentos Genial, tío Restore health Y tengo tres ya Puf, madre mía Soy el mejor Vamos a equiparnos un poquito Con esto, esto, esto Esto y esto Madre mía Ve a por la katana Te exoneran Sí, me exoneran Que me meta en una cueva Claro, claro Claro que sí Como no acabe mal Las últimas veces Que he estado en una cueva Es que tú Se te va, tío Primero de todo Vamos a amurallarnos Después ya se verá Vamos a amurallarnos Sí, sí Me ha gustado Me ha gustado Sí, ¿verdad? El vamos a amurallarnos Te vienes por aquí Y haces pop, pop Aquí estamos Pero bueno Que es una seguridad ficticia ¿No? Me decís Pues supongo Que sí Sí, sí Ya me han dicho Que eso lo rompen O lo saltan No sé Que me dijisteis Comentan por aquí Que hay un tonto Y un sordo ¿Tú qué opinas? ¿Verdes? Es que no No puedo pillarle Porque ya se lo huele Todo lo que viene de mí Ya se lo huele A ver Que sinceramente Yo te hubiese dicho ¿Qué? Que así solo queda un tonto ¿Sabes? Ay Armas de cántaro Madre mía Ay Bomba Vale Espero que la deforestación No se esté pareciendo bien Porque lo estoy haciendo Lo mejor que puedo Hombre Por supuestísimo Deforestando A tope Esto también Por si acaso Y esto fuera Venga Todo esto fuera Esto también Es que Me ha hecho una cosa Súper rara Tu pantalla Si he visto el tronco Hacer una cosa muy rara Ah puede ser Pero eso puede ser del juego Bueno ya ha sonado Doble golpe Bueno está bien Estas cosas pasan Vaya por Dios Bueno lo bueno es que ahora Tengo bastante defensa Y eso me tranquiliza Un pelín Uy 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 Dios santo Suerte que no ha ocurrido Lo que Lo que hasta a punto Acabas de ocurrir Ya vieron el trailer De Bannerlord Que les pareció Pues si Bueno de Bannerlord Ya se han visto alguna cosilla Si yo he visto varias cosas Y la verdad es que En cuanto a gráficos Tengo que decir que me ha gustado mucho Luego La cosa sea verlo Como es jugándolo La jugabilidad Claro Entonces claro Eso ya veremos Si si Pero muy interesante Tenemos muchas ganas La verdad Si la verdad es que si Y a ver si tienen Máquinas de asedios Yo puedo entrar Por más de un sitio Que creo que si En los asedios también Ah ya O sea es que no solo es un camino Es que a mi eso Es algo que pone muy nervioso Mucho mucho Pero muy muy mucho He cogido clap Uy y esto Crafted clap Clap Anda Creo que le he robado algo a alguien Pero bueno da igual Me lo quedo Me lo quedo A ver Anda ya Anda ya que Te lo llevas todo tío Rabbit fur Rabbit fur Combine Ole Fijaos Tengo patucos de conejo Ah no No Esto que es Can be used to collect berries Ah para colectar berries No son patucos de conejo Ah pues así puedes comer tío Me he equivocado Es para recolectarlas Recolectarlas Bien 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 Eh sacamos el hacha esta de aquí Golpeamos así Ligeramente A ver si No eso no lo vamos a acabar Pero bueno da igual Cuando se haga un poquito más de noche Me vuelvo otra vez Pero grandísimo Mira ahora me quedan tantos Como me quedaban antes Para hacer la casa ¿No? Más o menos Eran 89 creo Eh pues si 89 justo eran Pues mira Si le pongo plumas va más rápido Me habéis dicho ¿verdad? Si Exactamente Pues ya me voy a dar esto de las plumas Oye ¿Sabéis por qué se da la barrita roja Al lado de la estamina? Eso puede hacer que me baje La estamina total La total Al menos creo que eso baje ¿no? ¿O qué? Si ¿Ves que tengo dos barras azules a la derecha? Una más azul Y otra más Más tirando a verde Bueno a ver Pues hay una que cuando Golpeo muchas veces seguidas Empieza a salir algo rojo Y entonces mi pregunta es Es Dime A lo mejor es simplemente para avisar No sé Ya pero ¿Por qué me baja entonces la estamina total? Es que no lo sé tío La verdad es que se me escapa muchísimo todo esto Sí a mí también Por eso pregunto Así que ya sabéis chicos Si tenéis la respuesta Voy a guardar Voy a guardar Voy a guardar ¿Qué punto lo que he hecho ya? Oldest Greenpeace te ha denunciado Vale guardamos Ya me quedo un poquito más tranquilo Si pasa algo durante la noche Ya estoy tranquilísimo Ay Qué tranquilidad eh Uy sí Madre mía Dejadme entrar O salir Vamos a dormir Un pelín Z Nada A dormir se ha dicho Ay es de día Qué bonito Qué bonito es esto de dormir Me encanta Los árboles respawnean Es que parece que no Me gusta Oldest ¿Sabes algo del nuevo DLC del Crusader? No No sé No sé ni de qué va Si vosotros me Me lo decís a mí mejor Lo digo porque yo muchas veces Los DLCs cuando son nuevos No me los compro Porque valen muy caros Ya Y en el tema del Crusader Kings El tema está en que Estoy jugando ya la partida Con el Con el Imperio Bizantino Y no quiero meterle más mods Hay más mods Perdón Más DLCs Vale quiero jugar con lo que Con lo que Con lo que tengo Bueno con lo que Con lo que empecé realmente Vale lo que pasa es que Es verdad que he ido añadiendo mods Y se ha ido cambiando un poquito La forma de jugar en el juego Pero bueno Con lo que pasa Ya 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 Está bien El nuevo DLC me parece que es de cosas De la muerte Cosas de matar De enfermedades Y cosas así ¿Así? Sí Lo vi por Twitter y demás Pues puede estar chulo Así tal como lo has explicado Puede estar chulo Sí Bueno Interesante Me imagino a Oldes Como Obelix Pero en vez de llevar Un medir Lleva un árbol Ay por favor A mi lo que pasa es que Me hace mucha gracia Me voy a decir una frase Pero claro Yo he visto a Steril y a Obelix En catalán Vale Y a mi el Obelix Me hacía muchísima Muchísima gracia Las cosas que decía y tal Pero claro Por mucho que las diga Vosotros Yo no sé si llegué a verlos La verdad O sea Alguna cosilla Pero no mucho ¿No? No es que tú Ya eres de otra época Sí Sí Ha sido de la época Que mola mucho más Pues sí De los cassettes Y esas cosas Ah es verdad Y los VHS Madre mía Y las pesetas Sí, sí Un poco más tío Lleva Franco Bueno Bueno No te pases Es cierto Es cierto No me paso Diez años Son muchos años ¿Por qué no haces directos De otros juegos? Pues ya estamos con el de Forest Bueno O sea Igual esta persona ¿Quién la ha preguntado? Pere Subo directos Ve a la costa Otra vez ¿Qué más directos hago? Es que sabéis ¿Qué pasa? Ah, también Tengo pendiente Alien Isolation No sé si os acordáis Bueno La tengo muy pendiente Lo que pasa es que me apetece Muy poco Porque me cuesta mucho Dominar los controles del mando Pero mucho Ya Y entonces Me apetece muy poco Pero bueno Que la haré Porque la de Rise Son of Rome Que la estoy subiendo Pero es que es distinto El otro es una especie De hack and slash Pero la otra no Que si escondete Que si agáchate Que si ahora usa no sé qué Que si usa bengalas Usa no sé qué El otro es para Pega, pega, pega Para Ataque fuerte Es muy diferente Sí Di algo en catalán Vale ¿Qué queréis que diga en catalán? No, no, no Uy, uy, uy Uy, uy Que desata aquí Madre mía La tercera guerra mundial Empieza en mi canal ¿Sabes? Si Preguntarles a ellos ¿Qué queréis que diga en catalán? Madre mía Sí Madre mía Uff Pero si a veces En los vídeos Os ilustro Con expresiones en catalán Sí Siempre se nos va alguna Claro Entonces hace un director Con Madlord A un directo con Madlord En una horda En cooperativo de Crusader ¿Las hordas? Ah, vale, vale Sí, las hordas Los Timuridas O cosas así Sí, sí, sí Hablando de los Timuridas Madre mía Hablando de los Timuridas Claro, tío Es que Hay tanto que hablar De los Timuridas Es que necesitamos tiempo Qué estúpido Es que me ha encantado Hablando de los Timuridas Es que bueno Ya que hemos sacado el tema Es muy random lo tuyo Que no es random Pues totalmente El tema ha salido El tema ha salido Bien catalán Soy oldes El tumba casas Eso es tan internacional Ya que no hace falta Soy oldes El tumba casas Da igual Además, claro No sería oldes Sería oldast ¿No? Oldast Hay que poner acento Está claro Claro, hay que poner el acento Sería oldast Uf, madre mía Me estoy deprimiendo Pero no te deprimas, hombre Madre mía Ay, venga 65 que me quedan ya solo Madre mía Cómo mola el directo este Del bootcuter simulator Oye, oye Que voy con el mechero todavía Podríamos cantar una canción De estas La verdad es que estás ahí En plan rockero a tope Ah, vale Espera Se rompe una casa Pero otro árbol que está al lado No se rompe, ¿no? Eso no, ¿no? Vaya Si la casa la has hecho tú Yo creo que se cae Con que sople el viento Así que Perdona Pero tengo Tengo un máster En cimiento de casas Claro Y Por la universidad De Ahandahore, ¿no? Datas De Como tu pueblo, tío De ¿De dónde? Sí, tío Es que no me acuerdo De por ahí De por ahí De O sea, no sabes ni dónde vivo ¿Sabes? Del exterior ¿Sabes? Del extra radio Exactamente De los barrios chungos Yo soy de los barrios más chungos De los barrios chungos Bueno, en realidad sí Aquí si no sales Con un Con un machete No eres nadie Lo dices muy de coña O sea, con mucha risa Pero sabes que eso es verdad Sí, sí O sea No No es No es de lo mejorcito esto Para nada ¿Has jugado del mod de Victoria 2 Que te deja jugar En la edad contemporánea? No Es que a Aldous no le gustan los mods Mira que yo intento forzarle un poco Pero Sí, soy anti-mod No le gustan Mira el TPS que ha pasado corriendo para allá No me ha visto Perfecto Eres el mejor, tío Creo que acabo de ganar un logro Que es maestro en camuflaje Sí Totalmente Pues ya lo veréis Que el tío pasa por ahí corriendo Ya lo verás Ya lo verás Ya lo veréis Total, solo Solo estás construyendo un puñetero fuerte En medio del bosque ¿Sabes? Pero que no me ha visto Te lo prometo Que no me ha visto Bueno, pero que sé Será invidente Ah, eso sí Eso podía ser Estaba de eso Si corría como Gollum Así un poquito Que cariño se le coge Sí Oye, voy a decir una frase En los años en catalán ¿Quedan tan mal? Sí ¿Cuál? Y la primera en castellano, tío Pues le puedes decir Pues esto, señor elfo Es el hogar de mi primo Balin Y esto en catalán sería Pues esto, señor elfo Es la llar del meu cosí Balin Es que me dueren las tripas, tío No me gusta Una vez he visto algo en castellano, tío Sí, sí, sí Yo creo que el catalán No se hizo para conversaciones épicas No, no Para épicas no Pero para poesía sí Que es muy fino Sí, sí Es muy fino Elf Es que en catalán Es que elf Elf, sí Es que son elfs Y los enanos son nans Nans, alz nans Nans, alz nans del bosque Me encanta, me encanta Entonces Pierde epicidad Yo lo asumo El catalán pierde epicidad Pero gana finura, ¿sabes? Sí, sí O sea, quedas de un pijo Claro, no Porque claro Tú podrías decir Mira, es que te voy a rajar de arriba abajo Y en catalán dices Oye, catastumacu Catastumacus Catastumacus Es que dan flan Ay A ver, a ver No es lo mismo tastumacu Que te voy a rajar de arriba abajo Pero bueno Más o menos Más o menos Más o menos Ahí hay algún matiz por ahí Pero bueno Pero son pequeños matices Sí Madre mía Vaya Vaya Y aquí la gente no se entera Y mejor, ¿sabes? Bueno Claro Ven aquí Que tengo hombre Ven aquí Mira con la de árboles Que hasta has acabado ya, tío Sí Estoy muy contento Sí, estás feliz Aquí no me ve, ¿no? Porque hay una cosa que él ve que es blanca Y dice Uy, ¿y eso qué será? Y se pensará que soy un fantasma Sí, un fantasma si que eres Sí, es verdad No hay nada por aquí que me alimente Esto restaure energía solo Pero alimentarme, alimentarme no, ¿no? ¿Me puedo comer las piernas? Ellos no las necesitan ¿Para quién las quieren? Claro No, tengo cero de comida Eso me disgusta Tengo que cazar Hombre, pues sí A lo mejor un poquito de ñam y ñam Voy a ver aquí un conejo ¡Oh! Los conejos, tío Que atraviesan las piedras Corre, cógene las plumas ¿A quién? A los conejos, tío Ah, sí, a los conejos, cierto ¿Para qué pregunto? Espera, que también tengo sed Vamos a beber aquí ¡Uy, qué rica el agua! ¡Qué fresquita! Y qué contaminada ¿Pero quieres beber? ¿Y si te digo que ahora no sale lo de beber? ¿Por qué no sales ahora? ¿Evento de beber? ¡Sal! ¿Evento de beber? ¿Igual tengo que mirar más para abajo? No A lo mejor es que no estás en agua suficientemente profunda No, porque llega un momento en que pierdo contacto del pie Y ya no me deja beber, entonces sí que no Ya Igual es que en combate no puedo beber, ¿es eso? No lo sé Ya te digo que yo no tengo ni idea de este juego ¡Ay! He captado a un conejito, qué mono Venga ¡Al fuego! Aquí el pro eres tu compadre Lo sé Gracias Vale, a ver, conejo, conejo, cocínate Daría bien que te pudieses comer la carne cruda Aunque tuvieses un penalizador o algo Joder, tanto penalizador, serio, pero bueno Aquí vas a coger de todo en esta isla, al final Eh, a la Nisaki No sé quién está más desequilibriado de la cabeza ¿Oldes o Mallord? Pues competimos diariamente para ver quién lo está Pero por qué No, no, no Raón no es la respuesta ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dice quién? ¿El ciboti o yo? ¿El ciboti? Porque, bueno, yo qué sé Pruebas no le faltan, ¿sabes? No, no, no Yo necesito Yo necesito que a mí me des una explicación lógica No, así No, es que estás loco Ya está Ah, claro Queremos, sí, sí Queremos aquí un argumento serio Razónalo O como se dice en catalán Raónau Dice Oldes, danos clases en catalán Te puedo pagar como mucho madera Ay, pero madera no necesito, chicos Ya lo veis Perdón, te puedo pagar con mucha madera Ah, con mucha madera Te va a avalanchar con madera Dame madera Quiero oro ¿No? O algo así era Dame oro ¿Cómo era? ¿Cómo era el qué? En el Age of Empires Vale Y es que no me vicie tanto como tú, lo siento ¿No? No Pero yo te puedo recitar las frases Las frases Las frases de los orcos negros Sí Recita, por favor Las frases de los griegos en el Age of Mythology Venga, recítalas Prostagoma Bulon ¿Qué tal es? Sí, sí, sí O sea, lo tenía clavado en el puto cerebro Pero lo hacía Pero súper bien Claro, claro O sea, pero Prostagoma Bulon Cosas así, ¿sabes? Va, ahora tradúcelo ¿Qué decían? No, yo qué sé Nunca lo supe Malor, tío Nunca lo supe ¿Por qué? Pero si eres un viciado ¿Cómo vas a saberlo? Solo hablaba Solo hablaban en griego, tío El Malor Madre mía, ¿eh? El políglota El políglota Sí, sí, de todo Yo me pongo aquí un poco Y te saco cualquier idioma Cualquier, ¿sabes? El Dame Oro ha sonado muy gitano Pues lo que es, Oldest Me estás llamando gitano Oye, eso tú al final ha pasado de mi cara ¿Te has dado cuenta? Mejor, tío, mejor Que ya saben quién manda Sí, es verdad All the rules Ostras, es verdad ¿Tú sabes cuál es el Yandere Simulator, tío? ¿El qué? Yandere Simulator Suena a muy japonés Bueno, sí A ver si te encuentro algún vídeo Y te lo enseño Porque madre mía Pero a mí me recuerda como a croquetas ¿Sabes? Yandere Mmm Croquetas ¿No? Ah, no Pero casi Va Es como ¿What? No Pero casi, ¿a que sí? Yandere es un tipo de personalidad Es una personalidad Es No, o sea Un tipo de, pues Es como si te digo Agressive Simulator Pues Vale, Agressive Simulator Sería Bueno, pues estar enfadado Y pegar a la gente, supongo ¿No? Sí, pues el Yandere Simulator Más o menos lo mismo Y ¿Y por qué? En hebreo Lo que me eches Las escrituras las sabe leer enteras Sí Sí La La piedra roseta la traduje yo La piedra roseta Madre mía ¿Cómo sabes de cosas egipcias, eh? Buah Madre mía Ah, pero que era egipcia No Estaría escrito en 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 Rosil Rosil Digo yo Oye, ¿se puede picar piedra? Porque te decía así que sería una Minecraft De verdad, eh Sería Minecraft full Full Minecraft Full Minecraft HD Y story Sí, sí And mechero, ¿sabes? Full Minecraft and mechero Ah, mechero Que, que Fíjate que es un big Pero la han cambiado y la han puesto Zil Fíjate Que el copyright salta, ¿sabes, compadre? Sí, eso, eso es verdad Croquetas, sí, sí Es que la gente está filmando con lo de croquetas ¿Qué se te pasa por la cabeza? Parecí croquetas, tío A ver, Yandere Marca de croquetas De estas de pollo, ¿sabes? ¿Sí o no? Claro, ¿todos sabéis japonés? Claro, claro Ya está Y aquí todos los Los No te digo yo que hablo cualquier idioma Filólogos japoneses, ¿sabes? Deja las drogas, Manlor Nunca La primera te salió mal, Manlor La primera me salió mal Uy, Uy, Chiboti Tú y yo vamos a tener un problema, ¿eh? Sí Mmm, qué ricas ¿Por qué croquetas? La pregunta es ¿por qué no? Siempre preguntaos ¿por qué no? Ay, Dios mío ¿Seréis más felices? Sí Sí, desde luego Yo desde que te conozco Eres mucho más feliz, lo sé Lo que me gasto en psicólogos no está escrito Pero, oye, ¿soy feliz? Sí, en psicólogos ¿Para qué te gastas tú dinero en psicólogos? Pues porque la medicación, tío Yo necesito medicación al estar contigo ¿Se pueden coger mariposas? Bueno, no sé si es una mariposa O es un pájaro así raro, pero... Grandes dudas de Oldest en The Forest A ver, lo que me gusta es que no se rompen las armas ni nada Eso me gusta Hombre, es que si no... Imagínate para conseguir el rope este Lo que tampoco subo de nivel Y eso no mola Bueno Pero subir de nivel estaría guay, ¿eh? Y, pero ya tienes más de media muralla, ¿no? Hombre, pero como que me faltan 39 solo Y eran 150 y... Madre mía Ataca, me he estado acabando el directo, ¿eh? No flipéis Ojalá te venga aquí una horda y te lo destrocen y no te lo comas ¿Ves? Y por eso tú y yo a veces nos llevamos tan bien Esta es la magia, esta es la magia Madre mía A ver Venga, cortando, cortando, cortando Dice, acá donde vivo coger significa otra cosa Sí, eso es verdad, es verdad Pero es que si no, ¿qué digo? Agarrar Es que agarrar no me sale Madre mía Yo os digo que Oldes quiere coger mariposas Si eso no es para encerrarle... A ver... Oye, ¿mi personaje no necesita hacer cosas fisiológicas? Parece ser que no, ¿no? Fisiológicas Sí Pues no, no, se lo guarda todo dentro Todo, todo dentro Pues eso es malo, ¿eh? Todo dentro es malo Madre mía Madre mía No seas malo Que si yo soy amor puro y duro Sí, duro Sobre todo duro Duro, me guarda duro, sí Duro Mucho Tapará la muralla, se destruirá y la casa también Fijaos, fijaos en esto Cómo mola Lo podré coger, ¿eh? Ah, pues sí No, se vuelve, se vuelve Pero, bájate Pues nada, he perdido un tronco Ah, no, ahora baja Vale, lo cogí Ole yo Madre mía, qué expectación Me estoy creando hype Sí, sí Vale Me he dejado un hueco ahí Un huequecillo Ah, el tronco este volador Madre mía El tronco volador Madre mía El tronco volador El tronco volador El tronco volador Cuenta de la gravedad Qué grande El tronco volador Madre mía Cuánta gente se sabe esa canción Sí, tío Cómo no Del famisísimo grupo Qué bueno, tío Valdor Es que En tu cara, Newton Qué chupete Esa A ver Combinar A ver Rabbit for boots ¿Cómo hago yo esto? Se talló la mano Con el Wingardium Leviosa Wingardium Leviosa ¿Lo has dicho en plan negro? ¿O qué pasó? No, no, no Lo entenderíais Si fueseis gente mayor Lo entenderíais ¿Sí? Sí, sí, sí Esto Esto Y esto Gente mayor Pues si parece Uy, tengo unas botitas Qué monas Supongo que servirán Para que no me congele Digo yo Sí, será eso Dice el tío Come Venga, queremos fuego aquí No ascuas Y yo a la duchita Duchao Me he hecho unas botas Supongo que servirán Para lo que os digo Seguro Para la nieve Para que no me dé Me mente el frío ahí Pues tampoco tenías planes De ir a la nieve ahora mismo, ¿no? Bueno, pero Como puedo llegar por casualidad Porque no sé Hacia dónde está la nieve Y esas cosas, pues Ya estamos con los huesos En la hoguera, tío Ay, ay Canta y no llores Eh, eh Estoy cantón hoy, eh Sí, sí, sí Y además Como canto bien ¿Sabes? Venga, sácate el King Star Y ponte aquí a tope No, el King Star no Hay otro que es gratis Que es para PC ¿En serio? El Ultra Star Madre mía Pues sí Lo que quieres es llegar A los 200 suscriptores A los 200 suscriptores Ya los tengo Madre mía Claro, para que baje, tío Ah, para que Iba a decir Madre mía Tío, que ya tengo 200 suscriptores La jugada de sub Sería masiva Yo creo que no Yo creo que María Viral incluso Que todo el mundo Se metería conmigo Y no podría ir a trabajar Ya nunca más Seguramente, pero Hola Tomás Que me perdí Pues que he pedido Unas cuantas cosillas Hombre, Tomás Nada, te has perdido Una hora y 52 minutos De directo, tranquilo Sí Pero vamos Que de eso Una hora y No, la gravedad otra vez Es talando Gravedad Oh no, no Esto está encantado, tío Ahora lo veréis Está guapo Ellos lo ven a la vez Que tú Soy yo el que va a contratar Ah, sí, eso Ahora lo ves tú Oh, el descanta flamenco Ostras, por favor ¿Se os gustaría? Cántame navajita platea Venga Navajita platea Navajita Ay, por favor Mira los troncos Tío, que grande Estás en una zona Super Electromagnética Mística Mística Si dices místico Siempre queda como más Oh, ¿sabes? I'm fine Sí, sí ¿Como la de Kingman? Pues así Ja, ja, ja ¡Ah! ¡Holdes, tío! ¡Qué gracioso! Sí Y apoya a Mallord Pero ¿por qué te apoyan yo? Que no lo entiendo, tío Yo tampoco sé Por qué me apoya Rob Pero vamos Yo me merezco todo su apoyo Yo creo que no Bueno Cidil War en tu canal ¡Ay! Un Arca San Martí Para quien no lo entienda Un arco iris Ja, 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 ja No queréis catalán Pues toma Esto es catalán, eh Sí, Arca San Martí ¿A quién se le ocurre eso? Sí, es que Mira, aquí dicen Si quieres like Canta flamenco Pues ya lo he hecho Como No, 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 no Sí Yo quiero al menos Tres estrofas Va Si tienes tres estrofas Hago lo que quieras No puedo Pues nada Chicos No puedo Lo siento, chicos Se le ha Se le ha tragado La lengua al gato Ah, es verdad La lengua al gato Como adoro la casa, tío Adoras la casa Sí, pero creo que la casita Es tan pequeña Yo también podía dormir Y hacer cosas así Lo que pasa es que No queda tan chulo Claro Vamos a coger Ay, hay ranas también ¿O solo es el sonido? Pues no sé Ah, mira Si tienes un árbol de Navidad Es verdad que lo han dicho ¿Un árbol de Navidad? Sí Tienes un árbol en casa De Navidad Ah Es porque Es Navidad ya, aquí Comer Comer más Encender Lo mismo En una casa de madera Todo el día con el mechero Llámame loco, eh No, porque cuando duerme Lo apaga Supongo Supongo Eh, alguien ha chillado Tú, ¿qué te pasa a ti? Uy, uy Tú vienes muy malado ¿Dónde vas? Tú, campeón A ver Que soy dos Y me estáis haciendo la trama Eh, ¿por qué tienes La hoguera fuera de casa, tío? Hombre, porque dentro Igual sé que se quema la casa, ¿no? Te va el riesgo No, pero aquí Fuera de la muralla Ah Porque la he construido ahí inicialmente O es que ya no os acordáis de esas cosas Madre mía, qué rebelde eres, tío Inicialmente he pensado que será un buen sitio Newton le dio dislike a tu vídeo Ay, de ese Newton Está rebelde el Newton, eh Mira, aquí Roberto Nos parodia una canción y dice Talando Me pasó el día Talando Me gusta, me gusta ¿Y cómo sabes que es esa y no otra? Ah, pues puede ser otra Puede ser otra Yo es que soy muy fan de aquí Esa mujer Ay, mira Gol Se ha quedado atascado No ha aparecido en dos horas ¿Qué pasa con gameplay, tío? Guau, porque está sobadísimo en la cama Está sobadísimo Anda, que vive mal el perro, eh Sí Vaya ¿Vive de mal? Todo el día estresado, pobre guía Hombre, vivir conmigo no es fácil, eh Pero... Ah, ya, ya, ya A ver, señores exploradores Vénganse ustedes aquí Que quiero que haya más huesos Que a Malor le gusta ¿Verdad, Malor? Totalmente ¿Estás totalmente de acord? Yo veo huesos y es que me pongo contento Normal A ducharnos, se ha dicho Ole Ay, sacaremos este hacha Aún no que hace ni un pájaro, eh ¡Pájaro! Bueno, supongo que si pongo trampas dentro de casa Como los animales atraviesan los muros No habrá problema ¿Los animales atraviesan los muros, en serio? Sí, y las piedras, sí, sí Vaya muros buenos, eh Sí Eres el amo, Malor Ve a Got Talent ¿Para qué? ¿Para que me encierren otra vez? No, no Got Talent Sí, ya es un peligro tú ahí, eh Sí ¿Cuántos me quedan? 21 21 Bueno Ya casi está Sí, en cuanto acabe se acabó el directo, eh Yo os aviso, chicos Al final 23 espectadores, ¿eh? ¿Pero qué me estás contando? 22 espectadores, ya ves, tío Ah, bueno, yo veo 23 Sí, ahora 23 Deberías hacer los tótems, es verdad No has hecho ninguno No, porque los tienes que incendiar y al final se gastan, ¿no? O algo así Ni idea Me suena que se gastaban Vas a tener que investigar sobre los tótems Y como yo soy catalán, no me gusta que se gasten las cosas No, de los tótems está bien, pero tampoco han venido tantos últimamente, así que de momento Además, para los tótems, si no recuerdo mal, tengo que desmembrar a los animales estos Sí, a los animales, dices Bueno, son como animales Pero a ti te gusta más quemarlos y coger huesos y almacenar huesos Que te ponen los huesos, yo que sé Ay, mira, otra vez, gravedad, gravedad No, no, no Gravedad, no tienes poder aquí Qué gran momentazo ese, eh Sí, tío Ahí con mi tía para aquí, qué tiempos ¿Con quién? Tú buscando que entalar, tío, que... Eh, que ya casi estoy, eh, que me faltan solo 13 O sea, que habrá instalado 150 más 90, estamos hablando de 240 En solo dos horas Madre mía, eso es un raid buenísimo De aquí a las olimpiadas Oye, ¿esto para el récord guinés este sirve o qué? Tú como lo ves Hombre, no lo sé No lo sé Habría que informarse Habría que informarse, a ver ¿Qué pasa aquí? Hola, Irene Hola, Irene ¿Cómo tienes 500 likes? Porque no es un vídeo normal Sino que estáis accediendo A... ¿Cómo se llama esto? A YouTube... YouTube Gaming YouTube Gaming, correcto Y en YouTube Gaming funciona como Twitch En Twitch tú pones un like y ya está No puedes poner más O pones like o pones dislike Pero no puedes poner más de un like en un vídeo Entonces hay 500 personas que han entrado al vídeo Y le han dado like Pero no tiene por qué ser este vídeo Y es eso Qué bien explicado, tío Así me gusta Míralo, míralo con los huesos Ay, 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 ay Madre mía Qué cantidad Qué cantidad cantidadubi, eh Cantidubi, tío Es expresión que se utilizaba en los años 80 Qué buen directo del bootcut de Simulator Si ya te lo he hecho De verdad que lo siento tanto Que haya sido de un de estos de cortar Pero es que... Es que si no, ¿qué haces? Me voy a sentir tan bien ahora cuando tenga todo esto montado Pues sí Ya puedes dejar de jugar en cuanto tengas Ya está Ya te has pasado el juego Ah, ya está, ya me ha pasado el juego Sí, sí Qué bien Pues nada No entendí nada, no Si es que es normal ¿El qué? ¿El qué no se entendió? No lo sé ¿Quién le ha dicho no entendí nada? Eh, pere Ptbk Ah, no entendí nada Pero cuéntame De qué no entendiste nada Que yo te lo explico Muy amablemente Tú, de lo que te cuente Valdes No te vias de nada ¿Pero qué dices? ¿Qué dices, pavo? Bueno, bueno Que te doy el esternón, eh Vale, yo quiero ver esto El último tronco ¿A que me revienta la casa? Último tronco Ja, 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 ja Ahí chatra Pum Estaría bien que los Que estuviesen esperando Los resto A que acabasen la casa Para venir, ¿no? Es que majo eres, tío Eso sería Sería un puntazo ¿Cómo eres tan majo? Me caes súper bien Me entreno a diario Para ser así de majo ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Un nivel 13 Holdestusa, magia catalana Madre mía ¿Magia catalana? No magia negra, no Magia catalana ¿Dónde me has flipado? Que te reviento Hola, hola, hola Qué fuerte es este hacha ¿Habéis visto cómo lo he reventado? Madre de Dios ¡Uah! ¡Qué dos mechilles! Ja, ja, ja Dios, que si llega a venir solo Lo reviento, eh ¡Tua! Toma Tú ya no te levantan más, seguro ¿Verdad? Claro, es que es un súper guerrero saiyan, tío Sí, pues espérate Que de nivel 13 Ha caído Pero... Fino, fino Este hacha es muy bueno, eh ¡Hala! ¡Dios! Qué bestialidad Toma Sí Y ahora Vas y te levantas Exacto Y el otro Que se ha quedado ahí bugueado Uy, 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 uy Uy, ese es nivel 5 Porque... Pero deja de inventarte los niveles ¡Ja, ja, 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 ja! ¡En serio! Pero ¿por qué tendría que dejar de inventarme los niveles? Deja de inventarte esas películas en tu cabeza Este es nivel 5 porque no lleva el totem ese que llevaba el otro detrás Ah, vale Pero ¿hay niveles 1 o no? O sea, los hay 5 y 13 No, sí, niveles uno sí Los que vienen así a pelo Ajá, vale, vale, vale Te voy a cortar un brazo Te voy a cortar otro brazo El otro brazo Te voy a cortar la cabeza Y te voy a cortar las piernas también Que me han dicho que quieren que monte Tótem Muy bien, pues ya tengo cabeza Ya tengo piernas Ah, de piernas estoy a tope, vaya, por Dios Tengo overbooking de piernas Eh, pues parece ser que sí Pues nada Tengo que comer, eso sí A ver, ¿dónde hay comida? Hombre, un lagartejo Toma Tú me alimentarás Le doy a la C A la C A la C ¿Me tengo que poner más cerca aún? Vale, gracias Nos comemos este trozo Ole Y al aguapatos Vale, oye Pues de armadura sí que voy bien La verdad Porque si os fijáis La tengo casi, casi, casi completa Creo que me falta matar Un par de dragones más De estos y ya está Así que tengo Para que me den bastantes golpes Muy bien Que me invadían la habitación Pero ya estoy por aquí Sí, ¿eh? Me he perdido escuchar algo Pero que es tipo Dark Souls Más o menos, sí Sí, sí Ah, por cierto También hago directos De un juego ¿Cómo es? De Last No, ¿cómo era? ¿Haces directos De Last? ¿De qué? No, no Que estoy pensando Que cómo se llama el juego El que es parecido Al Dark Souls Pero no es el Dark Souls Ah Sí, ¿cómo se llama? Dark Souls No, no, no inventes Mallord, por favor ¿Qué pasa? ¿Tú puedes ir o no? Eh, bueno De Fallen De Lords of the Fallen Eso, de Lords of the Fallen Correctísimo Que me lo sepa yo Madre mía Gracias, Mallord Mallord ¿Puedo beber directamente Bajo el agua? No, de verdad No me dejas Atragantar ni tal Bueno, nada Estoy pilándome con el agua Porque representa que tengo sed Pero no me deja beber Pues tanta sed no tendrás Oldes Cocinar donde quemas cadáveres Llámame loco Pero creo que no será muy sano A ver Si no habéis probado la carne humana No sabéis si es un manjar o no Yo Ahí os lo dejo Ah, que tengo sed Pero no puedo beber Pues nada Ay, me faltan cinco Y acabo Y aloe vera Aloe vera que hay que cogerlo Las piernas también Es verdad Es que cena muy épico Es decir Que vas matando dragones Pero es que son lagartos Tronco Tío, que son dragones Que ni se defienden Ni nada Tío Perdona No se defienden Porque de un golpe Los mató Porque soy muy poderoso Sí, sí El mismísimo Thor Bueno Yo que sé Está cortando más Los últimos cinco troncos Que el resto ¿Cómo, cómo? Que estás tratando un montón En acabarlo No, lo que pasa es que Tenéis una gana De que lo acabe Que os estáis muriendo ¿Sabes? Y os está apareciendo Esto infinito Vale Vale Y aquí tengo otros dos Que ya están preparados aquí Ta-ta-ta-ta Ay Ta-ta-ta-ta Tan-tan-tan-tan-tan-tan Que no he hecho la puerta Ja-ja-ja-ja-ja Madre mía Sería tan bueno El árbol de navidad Vale Ya he entendido Lo que quería decir Y con el árbol de navidad Ja-ja-ja-ja Vamos a guardar Vamos a salvar por aquí Guardar, salvar Vale Ha estado guardado, salvado Salim Saltamos un momento Que el bicho quiere beber Caral La estoy viendo yo Toma ya Ahí Qué épico Por favor Es epic full Epic full, sí, sí Ah, bueno Pues tampoco te ha quedado Mucho espacio Pero está bien, eh Hombre, el espacio Que me ha quedado Está No, está Espera, espera Os voy a dar una vuelta Por mi jardín Bueno, aquí está mi jardín Vale, chicos Tenemos una parcelita Aquí de medio metro Entre la puerta Y la otra puerta de casa En las escaleras Vale, por aquí se van chanchando Y aquí Y aquí caben un mogollón Pero mogollón de cosas Ya sé, mira, fijaos Madre mía Y aquí tengo el menhir ¿Sabes? El de... Porque me daba miedo Dejarlo fuera Y que pudiesen entrar A través de las piedras Bueno, a través no Sino saltando por encima Y nada Y está en mi casa ¿Qué os parece? Uy, la Qué galleta le he dado Vale, ya está reparado En el próximo capítulo Un briconsejo de jardinería Dejadme hacer al menos Una trampa para conejos O para... No, se pueden hacer trampas Creo Adelante, adelante A ver Strength 19 Más Bajando ¿Qué? ¿Qué quiere decir esto? Athletic 0 Más No entiendo Da igual Cosas que pasan No importa No importa nada Nada A ver Las trampas Que yo sé que había Food and water Rabbit cage Store life rabbits In a cage Y ya Pero como los cazo Esa es una buena pregunta Ideal for driving and preserving meats He leído por ahí catapult Madre mía Catapult Ya estás tú con las... ¿Qué te pasa con las catapults a ti ya? Pues no sé Imagínate Te haces ahí un fuerte de... Vamos De la hostia Sí, sí Está claro A ver Voy a construir esto Y lo voy a poner En un sitio así fácil Aquí, aquí, aquí Creo que estaría bien Es broma Chavales Tengo yo un humor muy... Sí, la verdad es que sí Lo voy a crear aquí Venga Oh, que necesito bastones Pues vamos a coger bastones Ahí está Ciérrate, sésamo Bien Teníamos comida por aquí, creo ¿No? Pues no, no tenemos comida Pues vaya ¿Te imaginas que ahora que tienes casa Es cuando mueres de hambre y de todo? ¡Ostras, tío! Eso sería tan triste Sí, sí, sí Thin, clear, water to drink Pues si lo estoy intentando Y no me dejas ¡Cabezón! Vale, esto se va a caer ya Cáete, cáete, cáete Voy a construir Construir un par más de cosillas Que así para el próximo día Pues ya no tendré nada que hacer Y entonces el directo Pues ya está No hay más directo Porque ya me lo he pasado Como bien decís vosotros Pues sí Exactamente Creo que eran dos De esto ya está Una y dos ¡Hala! Tengo cosas para plantar Sí, pues planta 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 Esto también Esto también Plántalo Muy bien ¡Uy! ¡Que viene! ¡Uy! ¡Madre mía! Soy el mejor plantista del mundo El mejor plantista Tal cual Tal cual Vale A ver ¿Qué más tendría que hacer yo aquí? El rabbit cage este me gusta Pero el drying rack Me gusta más aún Entonces íbamos a hacer un drying rack Lo que pasa es que la carne No la olerán Los... Yo qué sé, tío No creo que hayan puesto eso Pero vamos Que sea muy injusto ¿Sabes? Ya, ya Necesito 18 palitos A coger palitos Voy a intentar beber agua A ver si ahora quiere beber Por eso de que se ha cansado un pelín y tal ¿No? Sí, ahora sí que quiere beber Míralo Míralo El pájaro Bueno, pues nada Ya me estoy plantando yo cositas ahí dentro Ya necesito palitos Ya no voy a encontrar palitos, ¿no? Sí, aquí hay Aquí hay Parte Ahí estamos Oldes Oldes, tu camello es malo Hombre Pues no se nota Sí, es que ¿Qué preguntas hacéis, chicos? Ay Preguntad cosas con sentido No, esto es solo para hierba, creo O sea, para hierba Bueno Habrá sonado mal Mejor o peor Pero Voy a llevar esto para casa Ay Pues menudo directito, ¿eh? Ay, qué grande es la gente GG Mira Que ha venido Ghibli Hombre Se despertó ¿Qué pasa? Estás cansado, ¿eh? Campeón Se acabó el directo Alimentame, humano ¿Te has cansado o qué, Ghibli? Hola, pero Abre los ojos, tío No, no, no En el teclado Por favor, no Tenemos peleas con el teclado ¿Eh, Ghibli? Es un poco Willyrex El gato, ¿sabes? Madre mía ¿Cómo te pasas? ¿Qué quieres? ¿Que salseo en mi canal? Yo quiero salseo Quiero que salgas en salseo youtuber ese No, por Dios Ahí sí que 200 suscriptores ¿Sabes? Madre mía Sí, sí, sí Vale, ya he cogido palitos Ghibli, a ver ¿Qué? ¿Qué le ves al teclado? Es que no lo entiendo Mira, así está súper cómodo ¿Ves? No Vale Vale, vale, vale ¿Que quieres tocar el espacio? Bueno, vale El espacio te dejo ¿Cuántos palitos tengo? A ver Si veis que salta de repente el muñeco Os juro que es Ghibli Ghibli Llegó Ghibli El gato Ya ves Como se nota, ¿no? Poderoso Ghibli Sí, sí, sí El primero de su nombre Eso sí Mira, os voy a pasar una foto La voy a poner en Twitter Para que veáis cómo está el gato, ¿vale? Venga, venga Todos a Twitter Que se vea, que se vea chicha Que se vea tu brazo Tu pierna, ¿eh? Claro, el gato me ve con la mano aquí Y dice Yo no quiero ser menos Ya ves Ay, qué bonito A ver Que la quiero compartir Y esto es patuita Patuita, patuita Vale, esto Añadir foto Esta Haciendo Un Du directo Du directo Dubidu Un dudo recto No, tío Maldito Tweetear Un dudo recto ¿Sabes? Madre mía Vale, pues No sé qué me faltaba por hacer Ah, sí Los palitos Estaba con los palitos Cierto es Ahí tenéis la mano de Old Chicos Madre mía Madre mía No te lo crees, ¿eh? Buah Es incredible Fantástico Un unstoppable Un unstoppable Y tienes el teclado Que quiero yo encima Este es el G11 ¿Quiere ser el G11? Sí Te lo vendo Venga 432 euros Joder, te iba a dar 3, yo 3 veces 432 euros No, tío Tampoco Tres euros Tampoco hay que pasarse ¿Sabes? Te caes, hombre Ghibli, Ghibli A ver Estoy viendo que mi personaje Está cogiendo como un movimiento Así muy aleatorio, ¿verdad? Ghibli, tío ¿Cómo lo has hecho? Vale, ya está No sé ni dónde estoy Vale, aquí Me mola el papel que pone Rope Si es que se ha impreso las recetas Ah, sí ¿Qué te has impreso? Que va, en serio ¿Dudo recto? Madre mía Bueno, estación de noche Pero yo tengo aquí Mi casita Bueno, y aquí puedo cargar carne a secar Vale, pues ya está Voy a guardar la partida Aquí en la C Madre mía Aquí ya se ha cansado Ghibli del directo Ya la veis por qué Vamos a ver Este es el buen ángulo, sí Me ha salido borrosa Haremos otra vez Ay, señor Ahora Hacer un directo Es muy duro Es muy duro ¡Hala! Ya lo tenéis en Twitter En Twitter Verás Pues nada, chicos Que ha sido Bueno, habéis visto que ha habido un momento Que se ha movido muy raro el personaje Estaba, era Ghibli El que lo movía Qué cansado estás, eh Hacer director Ghibli Y te has ido de la cama Aquí has tirado en el teclado Ojo Y qué vida más dura Antes de irte Cántanos algo en catalán Por tus subs Madre mía Cántanos algo en catalán Ascarbat Bum, bum Posa, moly Posa, moly Ascarbat Bum, bum Posa, moly A la yum ¿No era así? Yo la cantaba muy diferente Pero bueno A ver, pero porque en tu país Es que estás subdesarrollado En mi región, tío ¿No es independiente? Sí, sí, sí Nosotros Tenemos frontera Vale Y nadie puede entrar ni salir Bueno Lo de salir En fin, tío Qué muy chulo el directo Pues nada A ver si para la próxima vez En lugar de estar haciéndome Barricadas y casas Y estas cosas Pues me hago cosas Que me sean más útiles Sí Y nada Pero el siguiente directo También creo que sea de construcción A ver Por aquí Pera dice que se va Chao Hasta luego Pera Homicidio es matar a alguien Y suicidio es matar a un suizo Dios santo Alexandre No, bueno, bueno Alguien me da una pistola Yo, Gamer Rob Yo te doy la pistola Como los Junis Madre mía Soy sub de Ghibli No de Oldest Vaya Vaya por Dios Bueno, bueno, bueno Ghibli, qué cositas más bonitas Te dicen por el chat, eh Tío Y a ti hay cosas más feas ¿Eh Oldest? Sí, pero bueno Yo ya estoy acostumbrado A mí desde pequeño Ya me trataban mal Bueno, chicos Que nada Espero veros en el próximo directo No sé de qué será Que, por cierto Creo que este viernes No voy a poder hacer directo Así que tendré que hacerlo mañana O el viernes sí que podré No lo sé Tengo que mirarlo Por temas de horarios Y cosas así El viernes hay Gamescom Por si a alguno le interesa No sé No, que se me van los suscriptores, tío Bueno, a ver, a ver No puedes acaparar todo, eh Oldest Debo acapararlo todo No puedes acapararlo todo Oye, ha sido un placer La verdad es que me gusta mucho El tema este De que el chat se vea por ahí De que podáis ir hablando Y que se vea lo que decís y tal Y bueno, y tener a Maldor aquí Un placer como siempre Criticándome a muerte Ya sabéis que yo gratis no trabajo, eh Pero... Sí, sí Dile una cosita bonita así a Ghibli Y ya está Y eso es el pago Que yo se la diga a él Claro Ese es mi pago Ese es tu pago Ah, vale, vale Exacto Ya tendré unas palabras después Torridas con Ghibli Entonces, bueno Yo no sé Igual mañana os hago un directo O mañana y pasado también No lo sé, no lo sé Depende como esté Yudo Depende, depende como esté así Para grabar y tal Si me apetece o no me apetece Y nada, pues eso Que lo sepáis, ¿vale? Así que nada Muchísimas gracias por estar a todos aquí Espero que os haya gustado Like favoritos Comentad Que ya habéis comentado infinito Pero para los que vienen Y suscribíos Nos vemos en el próximo directo Hasta luego Hasta luego Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!